Hola, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, bienvenidas y bienvenidos al CESMED. Es un gusto comenzar esta mañana para inaugurar esta jornada del foro que titulamos El Teatro Popular como Herramienta y Camino y primero que nada el agradecer a quienes están aquí junto a nosotros y ya hablaremos y les presentaremos a cada uno de ellos y a ustedes por estar aquí porque además del llamado individual, en realidad esta es una iniciativa muy colectiva y sé que detrás de, o junto con muchas de ustedes, hay colectivos que acompañan y trabajan justamente y le dan sentido a esa idea del Teatro Popular. Así que a nombre del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica y en particular de la Cátedra de Género y Feminismo Mercedes Olivera, queremos inaugurar y me tomo el permiso de contarles un poquito en realidad también cómo surge la idea en algún momento que logra concretarse en este foro y es por eso parte de la historia de lo que ocurrió hace un año. Por un lado contar que cuando lanzamos un foro que titulamos Justicias desde abajo, nos dimos cuenta a lo largo de casi tres días de trabajo en donde articulamos la proyección de los cortometrajes del programa Ambulante en tu comunidad, que se dedicaron el año pasado a recolectar historias, entre ellas de muchas mujeres que han logrado transformar su realidad desde la defensa de los derechos humanos, desde la resistencia contra proyectos extractivos y con la articulación comunitaria en muchos casos, hasta historias tan excepcionales y conmovedoras, entre ellas descubrimos justamente la historia de nuestra amiga, de nuestra compañera y maestra Goris y de nuestro profesor, de nuestro maestro Jorge. En esa proyección de cortos, aquí fuimos la sede de una muestra de esa serie de cortometrajes y en paralelo nos convocamos con varias organizaciones, entre ellas la colectiva Cereza, de la cual también ya muchos conocemos y también tendrá una voz muy importante en este foro y las compañeras nos permitieron acercarnos desde los testimonios propios de su experiencia también previa, durante su condición de prisión y después de ella en muchos casos, en su reinserción también social, pues acercarnos a la comprensión a carne y hueso de lo que implica en realidad un entramado de mucha impunidad e injusticia. Después de ello también el eje de feminicidios y de violencia, que en general es una violencia encarnada en nuestras sociedades de todos contra todas y todos contra todos, donde la violencia finalmente aflora y en unos momentos también tan de mucha impotencia que experimentábamos al cierre del año anterior, pues compartimos muchas de estas historias, testimonios, también estuvo presente la organización del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, el CDMEC, y en esa conjunción de testimonios, análisis, nos dimos cuenta al cierre de que si bien hacíamos un análisis muy certero, crítico y agudo de la experiencia de injusticia en realidad que nuestras sociedades atravesaban, también nos enfrentábamos a una profunda frustración y nos dimos cuenta de que había una gran ausencia que era el acercarnos a las herramientas, no solamente terapéuticas, sino de reconstitución, de transformación también de esos sentimientos posteriores a los actos de injusticia que se habían atravesado y justamente en el diálogo mencionamos que muchas de las herramientas que vienen del arte y en particular del teatro, habían sido a lo largo de la historia, de todo lo que recordamos en esta historia contemporánea pero también en la historia clásica y mucho más allá de nuestra memoria lúcida, pues la herramienta capaz de transformar lo que a lo largo de nuestra historia nos han hecho creer que somos, reconvertirla, de dibujarnos de esas máscaras y personajes que nos atrapan como sujetos en esta sociedad, ha sido también una de las fortunas de nuestra propia historia de la cultura y del arte en América Latina. En ese sentido, desde su emergencia como una metodología, de una teoría y como una práctica de transformación, como lo nombraba Augusto Boao, y después posteriormente en su incidencia para traer también una pedagogía de los oprimidos con la concepción de Paulo Freire, una búsqueda también de un tipo de investigación, de acción y participación, como lo soñaba y lo implementó Orlando Falsborda de Colombia, pues hay un conjunto de herramientas en donde investigación, militancia, arte, cultura, pues se conjugan para buscar herramientas que más allá de nuestro oficio y como definamos nuestro quehacer, pues creo que se comparte un horizonte emancipatorio común, que es justamente el reconvertir esa estructura de injusticia y de impotencia, de frustración, para también reorientarla hacia el cambio social. Entonces, lo cuento todo esto para decir que pues estamos muy contentos hoy de que nos hayamos permitido y que gracias al apoyo de quien respondió y que me ayudaron también mucho a pensar cómo darle sentido y rumbo, aunque eso está también por verse porque la espontaneidad es mágica, es importante y se va a dar a lo largo de estos tres días, pero al menos diseñar en principio un posible programa en donde justo el teatro nos convoque como colectivos, individualmente, desde los espacios en donde estamos y que también en su naturaleza de foro nos sintamos con toda la confianza de escuchar, pero también de compartir la palabra y decir de dónde venimos, qué pensamos, qué sentimos y cuál es nuestra experiencia, nuestra búsqueda de esa idea de teatro popular. Entonces, sin ir más allá en este preámbulo, quiero agradecer con mucho cariño a las personas que han aceptado venir, por un lado, pues aquí Goris, Rosa Julia, que ya la presentaremos a detalle, junto con el maestro Jorge Correa, la maestra también Daimari Sánchez Moreno, también alguien tan conocida y también querida, Gaby Otogali, aquí también en particular le agradezco su acompañamiento para pensar este foro, a Darinka y a Gandhi que están allí también que me ayudaron a articular y pensar, y los colectivos que vamos a reunirnos la tarde de mañana, desde el colectivo Zapayazos que está allí, que se va a ir robusteciendo con muchas llegadas que estamos esperando a lo largo del día, el colectivo Yumbaltic, Jojo Balanz, Petrona, que también está allí, también le agradecemos mucho su amable respuesta para aceptar venir, el colectivo Magdalenas de San Cristóbal, que también está en un trabajo de articulación muy valioso, y seguramente otros colectivos que más allá de que estén o no inscritos, y así hay varias gente que nos lo hizo saber cuando nos escribía, este es un foro abierto y a lo largo de este día, en la mañana, vamos a escuchar dos conferencias, muy valiosas conferencias, diría yo participativas, abiertas también a la conversación, tanto de Goris como de maestro Jorge, tendremos después un espacio para la comida, en la tarde tendremos al menos, y vamos a disfrutarlo mucho, el trabajo de un taller con Goris y el maestro Jorge, y con esa energía increíble y esa voluntad, pues aceptó también el maestro Jorge presentar su monólogo esta tarde noche a las 6.30, debo decir que ellos llegaron, nuestros invitados que vienen de Tijuana, Ciudad de México, en la madrugada, es decir, hace rato, y en particular Goris y el maestro Jorge tienen que partir mañana, por también compromisos que tienen en la Ciudad de México, bueno, fuera de la Ciudad de México, entonces doblemente agradecidos de que hayan invertido esta energía y que estén con esa disposición única de regalarnos parte de esa gran labor que les caracteriza en su trayectoria, no sólo como artistas, sino como gestores y creo que también como grandes transformadores sociales. Entonces, esa jornada del día va a ser muy valiosa, también corra la voz, para que a las 6.30 también podamos tener este auditorio disfrutando de este monólogo que también se va a presentar. El día de mañana vamos a tener la conferencia de la maestra Daimari, sobre etnografía de la memoria llevada al espacio escénico, a las 11 de la mañana, en la tarde vamos a tener la reunión desde las 3 de la tarde con todos los colectivos, como un conversatorio abierto de experiencias, metodologías, etcétera, y el jueves vamos a concluir con un taller que va a conducir también la maestra Daimari, con los colectivos o las colectivas y las personas también que estén interesadas. Parte de esa dinámica va a concretarse y a definirse durante estos días. Así que ese es el panorama general del foro, más todas las iniciativas que espontáneamente surjan. Sin más, yo quiero aquí dejar la palabra a Gaby, para que nos ayude a presentar a Jorge, a introducirlo y con ello también que podamos arrancar con la primera conferencia. Así que pues muchas gracias. Allá afuera encontrarán cafecito y pan y agua también en los corredores allí que están en los pasillos y cualquier cosa pues estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Esmeca. No la vamos a hacer más larga, muchas gracias a todas y a todos. Sino directamente a presentar al maestro Jorge Correa Fuentes, actor, autor, director y maestro con más de 50 años de carrera. Nace en Salvatierra, Guanajuato, el 15 de enero de 1952. En su juventud emigra al Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y estudia teatro de manera informal en la Escuela de Arte Teatral EAT, de Bellas Artes. El Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, IEON, Laboratorio de Artes Escénicas, con el actor Sergio de Bustamante. Toma cursos con Julio Luna, Alejandro Jodorowsky, Carlos Ancira, Virginio Mariel y Orcar Ledesma. En 1978 ingresa a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como bibliotecario y en 1983 al Sistema Penitenciario Nacional en el Reclusorio Oriente, donde crea, junto con el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, el Teatro Penitenciario, al cual ha dedicado toda su vida. En Londres, Inglaterra, en la Royal Shakespeare Company, estudió a Shakespeare. En París, Francia, en la Carrefour, se capacitó en materia de teatro Bodeville y Music Hall. En Nueva York, Estados Unidos, teatro de calle con el grupo Living Theatre, así como en Barcelona, Psicoteatro. En 1990 crea el Sistema Teatral de Readaptación y Asistencia Preventiva, STRAP, método personal de asimilación inmediata del fenómeno teatral para el individuo privado de su libertad y prevención con grupos vulnerables. Ha impartido talleres y cursos en casi 400 centros penitenciarios del país, reclusorios, cerezos, centros para menores en conflicto con la ley y los 21 centros federales del país. No formo actores, recupero hombres, es decir, el teatro al servicio del hombre, asegura Jorge Correa Fuentes. En 2010 es reconocido por el Internacional Teatro Instituto de la UNESCO como el padre del teatro penitenciario en México, el cual le otorga la medalla Mi Vida en el Teatro junto con el Instituto Mexicano de Teatro. Su método teatral ha obtenido resultados positivos y tangibles al realizar y consolidar el programa Liberarte, cuyo concepto es la libertad a través del arte. Ha escrito 25 obras y dirigido más de 150 en el ámbito teatral penitenciario y en el complejo penitenciario Islas Marías, donde desarrolló con internos y ex-internos distintas representaciones. Su última puesta en escena es Las trampas de la adicción, iniciada a finales de los 90. Es una obra que tiene la finalidad de mostrar causas y efectos del consumo de sustancias. Teatro preventivo contra las adicciones hacia un teatro humano. Sin más, con mucho gusto de tenerlo por aquí, le dejo el micrófono, pido un aplauso para Jorge Correa Fuentes, para la maestra Goris, que luego nos dará su conferencia. Muchas gracias. Muy buenos días. Primero, agradecer a todas las personas que hicieron posible que estemos en este foro. Saben, para mí es muy importante compartirles mi experiencia, porque han sido muchos años de lucha y siempre he creído que esta es la única manera de poder solucionar situaciones en mi país. Yo soy un actor profesional de muchos años, ya lo dice en la semblanza, más de 50 años queriendo vivir de este medio. Actor bueno, malo, regular, no lo sé. Sucedieron cosas importantes en mi vida. Todo estudiante de actuación que pretende vivir de esto, pues es realmente una utopía. Comes tres meses y nueve meses andas buscando trabajo. Y nadie te abre la puerta. En la escuela, en mis primeros años, conocí a un personaje importantísimo en mi vida, el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, papá de Marina, la chica que acaba de ganar el Ariel por Roma, y que estuvo nominada también al Oscar. Él fue mi compañero de teatro en la Escuela de Bellas Artes, allá por 1967, 1968. Los dos deseosos de comernos el medio actoral en México. En aquel entonces no había tantos movimientos teatrales, ni se hablaba solamente nada más del teatro comercial, del teatro experimental y del teatro universitario. No había otros rumbos que buscar. Me tocó una experiencia muy grata, a la vez muy difícil, haber vivido la experiencia del 68, las circunstancias que se dieron en Tlatelolco. Yo estudiaba en la vocacional 5 de la Ciudadela, donde se generó esta situación que golpeó muy fuerte al país. Fui testigo de una represión terrible de parte del gobierno hacia los estudiantes, cuando fue un partido de fútbol, hace una cascarita afuera de la vocacional, ahí en la Ciudadela. Pero anteriormente a este hecho, yo ya tenía esta convicción de no querer ser un actor comercial y de consumo, ni estar en las telenovelas, que en aquel entonces todavía no era un boom, pero que eran muy buenos trabajos. Hacía cositas, trabajar en el cine, cortos y demás, que tampoco tenían un movimiento ya reconocido como ahora. documentales y esto. Y tuve la desgracia que después de haber vivido la experiencia de los golpes que les dieron los granaderos a los estudiantes, meterme a este movimiento social, fui detenido en agosto del 68 por andar repartiendo panfletos políticos invitando a marchas y entre la multitud, porque éramos bastantes, éramos cerca de 60, llegamos al Palacio Negro de Lecumberri. Yo nací en 1952, perdón, tenía 16 años, pero como iba con muchos personajes revoltosos, llegué, llegamos al Lecumberri, no importaba mi edad ni nada. Afortunadamente, no llegué a cumplir las 72 horas obligatorias y salí poquito pasadas las 48 horas. Al interior del penal, de la penitenciaría, conocí a un personaje que marcó mi vida, aparte de Juan Pablo de Tavira, un preso, un preso que en el argot penitenciario se le llama carne de presidio. el famoso Guama, Jorge Hernández Castillo, alias el Guama, un niño de la calle que desde que tenía 10 años estuvo ya detenido en consejos de menores hasta llegar a las Islas Marías y ya llevaba una condena muy larga que tenía que cumplir 130 años de sentencia. Proceso tras proceso. Él era el golpeador de la penitenciaría de Lecumberri. Nos intimidaba porque nos decían que éramos los locos, que estábamos en contra del gobierno, no sé qué tantas cosas. Pero fue una maravillosa experiencia porque él se fijó en mí y me dijo ¿qué hace aquí, pinche chamaco? Hicimos una amistad profunda no sé si haya tenido alguna injerencia con las autoridades ni nada, pero antes de las 72 horas salí libre. Me dijeron Jorge Correa levante sus cosas que ya se va. Yo con una angustia chamaco de 16 años inverbe estudiante de la vocacional 5 del poli pues no sabía qué estaba pasando, estaba yo muy triste, muy angustiado y al salir tuve la oportunidad en esos dos días de conocer a Revueltas, de conocer a otros personajes que ya estaban ahí y al salir vi una leyenda que decía en este lugar maldito donde reina la tristeza no se castiga el delito, se castiga la pobreza. yo en mi escuela yo quería ser el actor que México esperaba, ganar mucho dinero, tener limusinas y vivir en un departamento en Polanco como todos estos actorcitos que vemos en la televisión. Pues esa leyenda me marcó. Ya no volví a ver a Juan Pablo de Tavira que también influyó mucho, en ese entonces Juan Pablo estaba estudiando su licenciatura para abogado y ya no lo volví a ver hasta 1975. En 1975 hubo un maestro que le decíamos el zar, el zar del teatro que a él se deben todos los festivales de teatro en México, todos los movimientos teatrales a nivel fuerte junto con un maestro que se llama Ruelas que él hizo allá en Guanajuato las famosas Entremeses Cervantinos y ahora goza mucho del nombre del Festival Internacional Cervantino. El maestro Azar hizo todos los movimientos teatrales, formó el teatro universitario, el famoso CUT, formó el teatro estudiantil de Prepa 5, interesado en este tipo de teatro de cambio social y nos metía mucho esta filosofía de que no vas a comer de tu trabajo, el actor tiene otra responsabilidad, no todo es jotería porque así te lo marcaba, no todo es glamour, no todo es fashion, el actor es un comprometido social, tienes que utilizar tus recursos artísticos, teatrales, actorales y llevarlos a la sociedad y a las comunidades más apartadas. perfecto. Llega el 75, yo con toda esta vivencia de Lecumberri y haciendo otro tipo de cositas, estudiando aquí y allá con diferentes maestros que nunca me adapté a los métodos de enseñanza de ningún maestro, por muy grande que fueran, el mismo Jodorowsky, el mismo Ancira, otros maestros que estaban por ahí, Fernando Wagner, era yo un poco rebelde hasta que el maestro Azar tronó siendo el creador de la Compañía Nacional de Teatro y creador de todo el movimiento de teatro universitario, le hicieron un movimiento fuerte, un grupo que se llama Cleta, Centro Libre de Experimentación Teatral, disidentes de todo lo establecido del teatro que el gobierno auspicia y se crea el Cleta y le pegan duro al maestro Azar, le toman unos teatros universitarios como es el Foro Isabelino, la casa de la universidad, la casa del lago y el maestro en su frustración y en su derrota forma el Centro de Arte Dramático hace una escuela fuera de todo este lineamiento universitario y lo demás y hace su escuelita, CADAC. Entro al CADAC ya para estudiar formalmente con ese maestro y me vuelvo a reencontrar con Juan Pablo de Tavira. De Tavira y yo desde el 67, 68 estábamos estudiando teatro en la Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes pero nos volvemos a reencontrar y esto es un golpazo porque fuimos los primeros disidentes, seguíamos con la rebeldía de CADAC ya nos estábamos atreviendo a montar a Bertolt Brecht cuando no sabíamos ni gatear y esto el maestro se enteró que éramos disidentes y nos nos cargó la pila nos dijo varias verdades en cuanto al compromiso del actor. Iniciamos una buena compañía de Tavira y otros compañeros que ahora gozan de renombre uno de ellos es Alejandro Tomasi otra actriz que se llama Rosita Pelayo una poeta que ahora acaba de ganar un premio en Chile que se llama Gloria Herbitz y conformamos esta compañía que se llamaba Grupo de Teatro Bertolt Brecht Juan Pablo se va a Madrid a estudiar su doctorado en criminología me quedo yo solo mis compañeros se emigran a otras escuelas con otras expectativas me quedo yo solo en el CADAC un compañero actor renombrado Sergio Jiménez me invita a participar en una obra de teatro que se llamaba el traje blanco de crema de leche de vainilla muy largo el título de Ray Bradbury terminamos por ponerle el traje se creó un grupo bastante bastante bueno y empezamos a ganar festivales de teatro no cervantino no jornadas alarconianas no nada pero Bellas Artes tenía varios certámenes teatrales y los ganábamos todos que la temporada de verano que la temporada de primavera que el festival de no sé qué y las notas periodísticas me arropaban y hablaban muy bien de mí como buen actor tuvimos una temporada muy larga en la universidad cerca de 200 representaciones y el día que terminamos un compañero actor lleva deshonestamente porque siempre también convulgué con el respeto hacia el teatro para mí es una misa en escena lleva una botella y empezamos a beber desde desde que llegamos para terminar la función terminando la función terminamos hablando alemán lo malo de esto es que había sido tan exitosa la puesta en escena que el maestro Azar como premio nos había dado la oportunidad de presentarnos al otro día sábado en el teatro principal de la ciudad de Puebla como una ventana a un desarrollo casi casi de un grupo profesional que ya tuviera las herramientas para caminar y nosotros como actores ya profesionalmente realizados pues no la función era a las 7 de la noche yo me desperté a las 5 de la tarde jamás llegué a dar esa función y cuál fue mi castigo que me vetaron para siempre me cortaron todas las posibilidades el maestro Azar en ese entonces era el director de la compañía nacional de teatro recién creada y jamás pude entrar en una puesta en escena que ya estaba contemplada para mí con un papel principal Julio César de William Shakespeare fue muy para mí muy frustrante llego al otro día a la escuela el lunes y me dice ¿qué pasó en Puebla? ya estaba yo bien visto de que no había ido me dice eres un actor valemadrista mexicano y de mí depende que no hagas nada en tu carrera y no te corro pero aquí apestas solamente por la imagen de tu tío abuelo te mantengo aquí y nada más pasé dos años congelado deseoso de comerme el escenario y para buena suerte vino un maestro de la Royal Shakespeare y me becó le gustó mi trabajo como actor el maestro Azar no me pelaba me becó y me fui tres meses estudiar a Londres especializarme en la obra de Shakespeare conocer las pasiones humanas y todo este intrínculo de toda esta locura de las emociones regreso y no pasó nada igualmente la escuela se fue se fue madurando en esa cuestión de que había un intercambio y venían unos maestras y así me fui a París me fui a Nueva York me fui a Barcelona y no pasó nada de repente Juan Pablo de Tavira en 1978 me habla por teléfono la madrugada y me dice ¿qué estás haciendo? le digo no pues soy un actor desempleado como se encuentran todos mis compañeros actores que no pertenecen al consumo dice olvídalo vente mañana te quitas la barba porque toda mi vida he usado barba porque te voy a presentar a un funcionario al señor procurador de la Ciudad de México en la Procuraduría de la Ciudad de México y efectivamente llegando me da una plaza de bibliotecario yo como he sido toda la vida un poquito rebelde le dije no pues no sé qué estoy haciendo aquí entre judiciales y este complejo de de maldad dice es que te quiero aquí toda mi vida he admirado tu buena memoria yo quiero que me me organizes la biblioteca tengo un acervo de cerca de 9000 libros y están mal clasificados mal catalogados estoy creando la primera maestría en criminología y quiero que me pongas al tiro a todos los estudiantes aprende autores temas y checa todas las páginas donde vengan todo lo que vamos a hacer aquí pues era un trabajo de locos pero empecé a meterme al mundo de la criminología porque yo amo la tragedia humana entonces me encanta mucho gracias a Shakespeare entender todos los vericuetos de la mente y todo este tipo de cosas y tuve la oportunidad de conocer dentro de unos libros unos mamotretos de este tamaño que se llaman criminalias a dos personajes que marcaron mi vida uno fue el famoso criminal de Tacuba Gregorio Cárdenas Hernández para los que de alguna manera hayan tenido la oportunidad de meterse al mundo de la criminología y de estos casos seriales terribles de maldosos él era un tipo muy inteligente estudiante de química vivía solo en el barrio de Tacuba y alquilaba o iba a visitar chicas prostitutas que se llevaba a su casa pues la seducía el famoso Flirt y en el momento de estar teniendo relaciones se le borraba la cinta les apretaba el cuello y luego las enterraba en el patio de su casa dije ah caray pues aquí está en esencia la tragedia humana y otro personaje que me impactó mucho que fue el dueño de la Chontalpa de aquí todo el café de Chiapas y Tabasco toda esta situación que se llamaba Higinio el pelón sobera de la flor un necrofílico muy inteligente también que mató a un capitán y andaba muy sorondamente por toda la ciudad de México y la policía ya lo tenía detectado y toda la cosa y se se exhibía tranquilamente y un día paseando por la Alameda en una navidad siguió una chica y la fue molestando terriblemente diciéndoles palabras horribles zoeses muy feas la chamaca bien asustada toma un taxi y en aquel entonces se llamaban pericos o cocodrilos la chava agarra toma el taxi abre la puerta y él se mete pidiéndole perdón perdóname mamacita yo te amo no me dejes el chofer pensó que eran novios y venían peleando y le dice la chamaca ya adentro él le da la orden de que se siga hacia X punto de la ciudad y dice señor yo no conozco este individuo está loco al oír la palabra loco con la misma arma que había matado a las noches anteriores dos noches anteriores al capitán mata a la chica le mete cuatro balazos y baja al chofer lo amordaza y lo mete en la cajuela y él se sigue en el taxi y se los mete al taxi con la chamaca al motel y tiene relaciones con la muerta todas esas lecturas estas dos lecturas de estos libros me apasionaron posiblemente que te haga yo por la experiencia de haber vivido esos días en Lecumberri pues me marcaron más mis patologías violentas y ahí ya no dije ya no lo voy a soltar quiero ser criminólogo termina la cuestión de la del periodo de dirección de Juan Pablo en la Proco y me dice te vas o te quedas como ratón de biblioteca digo no pues me voy contigo yo soy parte de tu equipo somos amigos ¿qué hay que hacer? me voy director técnico de la dirección general de reclusorios ¿te vienes conmigo? digo claro que sí somos amigos y para eso estamos entonces era una navidad y esa navidad me hace un escrito en una hoja membretada con su nombre y me decía ahí el espaldarazo ahora sí estás en lo tuyo no desmayes ni flaques tu amigo te apoya pues con esa con ese apoyo dije vamos a hacer y me dice vas a hacer teatro siempre te lo prometí no vas a estar metido en la cuestión del consumo ni de que hoy te comes y todo el resto del año no aquí vas a recibir tu quincenita y vas a hacer lo que te gusta esto fue en 1983 un diciembre y mi primer alumno ya redondeando toda esta vivencia de haber leído estos libros de criminalia y haber conocido a estos personajes por medio de lo escrito que después tuve la oportunidad de conocer al Goyo Cárdenas dando cátedra en el mismo instituto de formación profesional de la PROCU un individuo que fue una reinserción maravillosa por parte de Echeverría y que hablaba de situaciones maravillosas dentro del instituto y también tuve la oportunidad de conocer al pelón sobera en condiciones infrahumanas terriblemente como animalito como perro amarrado con una cadena a un clavo de esos durmientes del tren comiendo sus heces fecales y todo este tipo de cosas y comparando su situación por la que llegó y todo lo demás y mi primer alumno fue un personaje que marcó también a la sociedad en 1978 que es el joven en aquel entonces de 19 años entró de 19 años y lo conocí varios años después Gilberto Flores Alavés un muchacho de buena posición que mató a sus abuelos a machetazos su abuelo había sido gobernador de Nayarit y era el presidente de la Comisión Nacional Azucarera y quisieron manejar el crimen como una situación de política entre la gente del azúcar los macheteros y todos los que están encargados de los lugares donde se produce el azúcar pero después yo me di cuenta de que él había sido cuestiones de criminología en las escuelas de yoga ya me fui empapando él fue mi primer alumno y ahí es donde nace el teatro penitenciario ¿con qué se come el teatro penitenciario? ¿por qué empezamos a hacer este tipo de de género? es por una sola necesidad que tenía Juan Pablo readaptar reinsertar demostrarle a la sociedad de que si se puede aún tengas al personaje más más terrible de la criminalidad mundial y efectivamente empezamos muy bien tuvimos la oportunidad de salir al exterior sacar al grupo sin custodios sin parafernalias ni torretas ni ruidero nada en el grupo de teatro iban una terrorista famosa de la liga 23 de septiembre Amanda Arciniega Cano terrorista horrible iba una de las primeras narcotraficantes famosísimas Evelyn Antonsen una española que venía de Perú y venía cargadísima de coca cuatro integrantes de una banda que se llamaba los Sinaloas una banda que robaba bancos y eran tan hábiles que hacían cuatro robos al día a las nueve robaban un banco a las once estaban robando otro en diferentes puntos de la ciudad y de los estados Puebla Tlaxcala Morelos y las el DF y otro chamaco que había cometido un fraude para la CONADE era un grupo muy especial y los llevábamos sin guardias nada más el doctor de Tavira un servidor y un custodio no había nada más de seguridad en aquel entonces estaba un programa bueno al que tenía Sabludowsky el noticiero de 24 horas y otro que manejaba Ricardo Rocha que se llamaba en vivo salimos de uno y entramos al otro y nos presentamos somos toda la noche ahí pero Gilberto Flores a la vez era un personaje que impactaba mucho la sociedad y así como nació el teatro penitenciario ese día se murió me acuerdo que la noticia la cabeza del noticiero era mueren en Madrid Jorge Barguengoitia un personaje maravilloso guanajuatense de las letras y la actriz Fanny Cano Fanny Cano era una imagen maravillosa en la cuestión de como un tipo sensual y esa era la noticia importante y la segunda noticia es era estará en el estudio el parricida Gilberto Flores a la vez esa fue nuestra condena porque las autoridades federales dijeron que podría haber sido Juan de las Pitas con ese mismo delito pero no Gilberto Flores a la vez y ahí así como nació se murió el teatro penitenciario ya no se volvió a repetir cuando se hizo ya la primera convocatoria la primera jornada de teatro penitenciario a nivel nacional yo tuve que suplir a Gilberto y apretarme yo el papel que él estaba haciendo pasaron muchos años muchos años para volver a retomar y que tuvieran confianza en el programa de teatro yo nunca desistí yo sabía que mi método mi sistema lo que les estaba yo y lo que estaba yo aprendiendo con los muchachos y lo que yo les enseñaba iba a ser algo que iba a cambiar el rumbo en esta cuestión de ser teatro de cambio social demostrarle a la sociedad y demostrarle a la justicia y a los jueces de que si se puede readaptar a una persona por medio del arte por medio del teatro por medio de la pintura por medio de la música seguía aferrado seguía aferrado seguía aferrado en el 90 creo mi propio método yo soy un estudioso de todos los teóricos Diderot Stanislavski Grotowski Brecht el mismo maestro Boal y otros más pero era muy difícil porque ya se los dije desde un principio yo no formo actores como lo dijo la compañera Betty digo Gaby no formo actores recupero hombres todo es para tocarles el alma y cambiarles sus juicios y actitudes para que ellos sean mejores personas afuera entonces nace el STRAP sistema teatral de readaptación y asistencia preventiva basado en mis vivencias personales en mis experiencias personales en lo vivido desde Lecumberri desde lo del 68 de la matanza de Tlatelolco y el conocimiento directo de los personajes más estigmatizados y más señalados y más malos que la misma justicia y que la misma sociedad dicen que son la carne de presidio el aborto de la naturaleza y si lo tomé muy filosóficamente ¿por qué estoy bajando al infierno? ¿por qué me estoy empapando de toda la maldad inmediata? siempre me lo cuestioné quiero decirles que nunca he tenido un conflicto con nadie con nadie y he tenido desde el que está por tortillas duras porque así se dice en el argot penitenciario el que está por nada hasta el más grande personaje personaje que ustedes hayan visto en la televisión flanqueado por dos tipos de negro con cascos y shoulders como si fueran jugadores de americano sometidos con una cadena atrás y con una cabeza baja todos ellos han sido mis alumnos y afortunadamente esto que empezó como un sueño como una utopía ahora es una realidad el sueño empieza a madurar en 2014 cuando se me invita al festival Cervantino yo trabajando en el Ceferezo número 12 de Guanajuato yo soy de Guanajuato de Salvatierra Guanajuato y siempre como actor quise estar participando o participar en el Cervantino uno de mis sueños era ser Hamlet pero como soy chaparrito y medio barrigón pues no no se me daba la por estética la oportunidad de ser un desgarbado Hamlet pero yo siempre se me quedó esta frustración este acto fallido y cuando se me invita lo primero que dije es que son los 450 años de Hamlet digo de Shakespeare ¿qué obra quieres poner? Hamlet y ahí se rompieron todos los paradigmas todo todo el rollo a nivel federal yo soy un empleado que tiene 40 años trabajando para lo que era antes la Secretaría de Gobernación que administraba las prisiones ahora es la Secretaría de Seguridad me dieron toda la oportunidad de hacerlo pero siempre coartándome la libertad de expresión no digas no hables no muestres no 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 cámaras no esto no lo otro no declaraciones no entrevistas al público no 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 digo entonces lo pretencioso de querer ser el actor que México esperaba ¿cómo lo voy a lograr? por eso le dejé toda la jotería del teatro comercial para meterme a hacer un teatro de cambio social y no me permiten mostrar mi trabajo pero a raíz de esa experiencia de lo de Hamlet en el 2014 esto se volvió una realidad y ahora que veo y nunca he tenido la oportunidad de ir a capacitar a nadie y decirles todo lo que les estoy contando porque no me habían permitido pararme en un foro como este traigo mucho material y quiero que vean un fragmentito de lo que estamos realizando y se darán cuenta del efecto que por muchos años quise lograr y aquí está y son personajes que la sociedad y la justicia tiene como lo peor tenemos mucho material afortunadamente pero también les quiero pedir que no lo registren porque es un material muy reservado que no hemos mostrado en ninguna como un equipo respiramos 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 Una lista de espalas, un grito de alegría, murmullos de la gente, magia volando por su destino, sentimientos encontrados del ayer, del mañana y del presente, un actor externo, un director que enseña con la mano, una escena preparándose a la gente, tranquilistas, músicos, actores, un escenario contagioso, el golpe del silencio. Estamos vivos, para quienes entienden lo contrario, estamos vivos, porque sentimos, caminamos, cantamos, lloramos, respiramos, queremos y amamos a nosotros. Gracias. 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 es un desafío, cada uno de los que juegan, porque no es llegar a decir que vas a representar cambio que te prestes sonografía y que te prestes visualmente, vas a representar cambio que vas a diseñar tu ego, vas a diseñar tu cartel, vas a diseñar tu sonografía, la vas a pintar, la vas a hacer, la vas a formar, entonces empiezas a unir, a respirar, a sentir que eso se va a hacer parte de ti, empiezas a cumplir en una buena gestión que viene a formar un camino. Me siento libre, soy libre, gracias, esperemos y les agrade, fue hecho de todo corazón, gracias al teatro encontramos un poco de libertad en nuestro pared, es uno de los días más felices de mi vida, este día es muy especial para mí, y no hay un parada porque conmigo, como explicar lo que siento, lo que pruebo dentro de mi corazón, yo como nuestra, como uno, ¡Liberante! El teatro, la cultura, es el camino para la salud, deseada la inserción. Gracias. Ustedes ven ahí 50 elementos, como hermanitos de la caridad, pero como dice la presentación, diferentes niveles delictivos, pertenecientes a diferentes agrupaciones delictuosas, allá hay Zetas, allá hay Mexicles, allá hay Aztecas, allá hay artistas asesinos, allá hay Carder del Golfo, todos enemigos mortales. Quiero decirles que este trabajo a nivel federal no tiene nada que ver con lo que se hace en reclusorios o en Ceresos, donde todo mundo deambula, como perros por su casa, aquí ninguno de ellos se relaciona, y tampoco se conocen, son enemigos todos, y si se llegan a ver, pues se matan. Y yo lo logré, gracias al STRAP, al Sistema Teatral de Readaptación y Asistencia Preventiva. Este método que algunos teatristas, encumbrados o no encumbrados, han atacado muchísimo. Pero ninguno de los, por ejemplo, la compañía Shakespeare y todos los que andan ahí en México, un tipo que anda haciendo pastorelas, y ninguno de los que se han atrevido a meterse al mundo perverso de la maldad, han logrado este efecto. En esto de los perfiles criminológicos hay niveles. No es lo mismo trabajar con un elemento que te roba un celular y que te dice palabras o es, a ver hijo de la chingada, ya se lo cargó, presta todo lo que traes. A tener a un delincuente, a un jefe de plaza, a un jefe pesadote, tipo don Joaquín Fernández, Guzmán Loera, o otros personajes. Ellos, la única necesidad que tienen, para ellos es la palabra amor, la palabra atención. Darles un lugar. Y lo que parece imposible lograr, se logra gracias a eso. Como les decía, los protocolos de seguridad, toda la vida me impidieron lograr esto que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque se ha ido dándole otro giro y se ha vuelto contención, encierro, aniquilamiento del hombre por el hombre. Es malo, pues la prisión se creó para eso, no, meter al ente y social, al aborto de la naturaleza que se pudra y que las sentencias sean largas y lo demás. Pero llega este loquito de Jorge Correa y dice, vamos a crear un concepto que se llama liberarte, la libertad a través del arte. Vamos a romper con toda la cuadratura del círculo y decirles, ¿quieres creer en una verdadera reinserción? Que coman arte, que coman teatro, que respiren, que vomiten, que sueñen, que duerman. Y se logró esto. Esta dinámica llamada el muégano ha hecho milagros. Tenemos otra entrevista, pero no la pudimos traer, porque tenemos que pedir permiso también allá en mi institución. Les velaron los rostros. En Ciudad Juárez hay dos grupos delictivos muy fuertes, los mexicles, los PRM y los aztecas. Bandas que han causado problemas terribles en el país. Bandas que se matan. Y hay una entrevista donde los dos están dándola. ¿Sí la tienes? Aunque sea velada porque les difuminan el rostro. ¿No? Si la encontraste, ¡ah, qué maravilla! Porque si esto se logra con este tipo de personalidades, con este tipo de seres humanos, ¿por qué no lograrlo en nuestra comunidad y hacer cosas maravillosas? De verdad, hasta ahorita no he podido dimensionar ni aceptar las condiciones de éxito que ha tenido el método para tocar el alma de estos individuos. Y así los ven muy jóvenes, pero son unos hijos de la chingada, perdón por los de hijos. Pero son lo peor. Es lo que ustedes ven en la televisión. Y la única manera de rescatarlos, o al menos encauzarlos un poquito por el bien, es esto. La palabra amor, dada con el teatro. Bien, veamos esta entrevista que es maravillosa. Y están jóvenes, pero son unos sanguinarios. Y son mis hijos. Y son mis hijos. Sí. 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 Gracias. 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 Ya se repitió. Esta es una pequeña muestra de los elementos que han estado en el strap. No es una presención de mi parte, ni de Rosita, de la Goris, sino que es una realidad que, la verdad, me ha costado muchos años para lograr este efecto. Afortunadamente, mis autoridades voltearon a ver esto. Jamás había entrado una cámara, ni siquiera de plástico, a un centro federal. Y gracias al Canal 22 y al canal de Guanajuato, del Festival Cervantino, estas imágenes dieron la vuelta al mundo. No se puede mostrar una imagen, no puedes tocarlos. Tienes que tenerlo a dos metros de distancia para poder dar las instrucciones. Pero cómo lograr el efecto del teatro, hasta el grado de hacerlo un sentido de vida para ellos, una necesidad vital de tener esta actividad para ellos trabajar toda esta cuestión de las emociones y situaciones que se presentan dentro del encierro. Como les decía, no es lo mismo un centro estatal, un cerezo, un reclusorio, al infierno que se vive en un centro federal, que es mi casa, los centros federales. Y esa misma cuadratura, esa misma posición castrense de los centros federales me ha dado la libertad de hacerlo. Por eso le llamamos liberarte. Y ahora, afortunadamente, con las transiciones políticas hemos tenido la oportunidad de seguirlo haciendo. Pero ahora lo estamos haciendo el mismo Strap, pero a nivel preventivo. Queda en stand-by todo este esfuerzo de años para ahora hacerlo en comunidades, para hacer un teatro popular. Yo admiro mucho un movimiento teatral que hubo en Tabasco, que era teatro campesino que llegué a ver, que me pareció maravilloso, que también vino a reforzar mi posición ante la posibilidad de hacer este tipo de teatro de cambio social, al cual me sigo aferrando. Y ahora tengo la oportunidad de hacerlo en comunidades de alto riesgo, donde los mismos muchachos, la misma comunidad, las señoras, se encargan de escribir sus propias historias y las estamos registrando y las estamos llevando. Tuvimos la oportunidad de pararnos en el Teatro Julio Castillo de la Ciudad de México, allá en Bellas Artes, atrás del complejo que está atrás del auditorio, que se puede decir el recinto cultural más importante, teatralmente hablando, después de Bellas Artes. Entonces, que el Julio Castillo nos haya abierto las puertas a esta obrita que vamos a mostrarles, ahora es otra tendencia, no tendencia, sino otra posibilidad de lograr el cambio social, trabajando ahora a nivel preventivo, evitando que estos niños vayan a llegar a habitar los lugares en los que estamos trabajando, Rosita y yo. Entonces, pues, quiero que vean ahora lo que es el teatro preventivo, logrado por el sistema teatral de readaptación y asistencia preventiva el STRAP. Este es un teatro en Morelos. Vamos a actuar como si fuéramos actores profesionales. Ay, mira tu hija, ve a ver qué te va a decir. ¿Qué me tienes que decir? Estoy embarazada. ¿De quién? De Pepe. De Pepe. La pastorela es una pastorela social y está enfocada a tratar las problemáticas juveniles. A mí se me apruebe de embarazo. No manches, María. ¿Es embarazada? Ay, chiquita. Todo por dormir sus calcetines. Necesito a una Gabriela que realmente le huela mucho, le lastime mucho que algún patán se haya metido. No te me acerques. ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Chap! ¡Chap! Pues sí, está teniendo que sí, pero no voy a decir. ¿Y qué? ¿Qué sí? ¡Voy a meter por acá! ¡Voy a matar a un nacido! Esto pasa. Una niña de casa sin pensarlo ni quererlo, la pobre se embaraza solo 15 años de existencia sobre este mundo. No sabe cómo actuar, no tiene argumento alguno. Algunas personas que roban o asaltan siempre se vienen a meter aquí, entonces lo que hace la gente es decir que siempre son de aquí. ¿María llega a la casa de una tía que la vanidad? Mírame a mí. Mírame a mí. ¿No tuve ningún mocoso? Y dime, si yo no me veo muy bien. ¡Chécale! Las escrituras salen de algo que tú ya viviste o que viste. Pues ya vemos qué hacemos con el niño, no sé, lo abortas o lo vendes. Yo daba mucho amor cuando era niño y siempre cumplo mis metas con mucho cariño. Hay a no pelear y... ¡Qué bueno! Ojalá y aprendan de veras eso, hay a no pelear. Todos los novitos que me han hecho a vivir recordando el camino que decidí elegir. ¡Cuál es su dirección! ¡Hijos de su rechinar de dientes! ¿A qué hora me van a dejar dormir? ¡A mí me van de madres! ¡Órale! ¿Cómo van? ¿Cómo van? Y no me estás contestando. Esa murra que hay adentro la tenemos porque le vamos a sacar un buen billete. ¡No seas tonto! Bueno, yo tengo un negocio, un business. ¿De qué edad? Pues de los que te gustan. Ya sabes, esos que te piden más. Estoy en el penal de Atlacholoya. Mi consuelo son... son mis hijos. ¿Pero quién sabe qué es lo que hay aquí adentro de los niños? Siento que hay una vibración que me llega aquí a mi corazón. Por eso yo fui a ese... a ese... a ese llamado que usted hizo. Eso fue perfecto. Gracias. Teatro Preventivo Comunitario. El método o este sistema teatral de readaptación o asistencia preventiva, sí ha logrado su objetivo. No lo comparo con las teorías del maestro Boal. Cada quien en su búsqueda, en su línea, ha tenido la oportunidad de... de hacer estas propuestas, siempre buscando esta situación de conocernos más y poder evitar situaciones de riesgo. Estoy agradecido con la vida, agradecido con todos los elementos que han acercado a... y que han creído en este... en esta postura, porque sí creemos en la transformación por medio del arte. Y, pues, gracias a la oportunidad que me dio Pablo y todo este movimiento que tienen ustedes aquí en San Cristóbal, con todos estos grupos que vienen a este encuentro. de que conozcan este trabajo, porque sí funciona. Pero tenemos que tener una postura de convencimiento, realmente, de lograr el cambio. De hacer un teatro popular, un teatro comprometido socialmente. De lograr una transformación para el país. De tocar el alma de todos, desde el chiquitito... hasta el personaje más criminal que ustedes conocen. Es la hora... de la transformación. No estoy hablando de políticas de ahorita. ¿Sí? Para mí es la décima transformación. Y lo seguiré haciendo mientras me... tenga yo la... la fuerza y la posibilidad de un cambio. El cambio social. Yo quiero un México mejor. Quiero paz para mis hijos. para la generación que viene. Para Gandhi. Para... Para todo el mundo. Yo quiero un México diferente. Y no me importa haber dejado el... el glamour, la jotería del teatro comercial. Al contrario. Soy el hombre más feliz del mundo porque he logrado... satisfacer mis necesidades inmediatas. Que es... hacer lo que yo quiero con el teatro. Lograr... tocar el alma de los individuos. De los más peligrosos del país y del mundo. Y haber tocado también... el alma de una persona que está aquí conmigo. Que es la Goris. Ella... tiene su momento para ustedes. Y esto... créanme que... si volviese a nacer... volvería a ser lo mismo. Soy un mexicano... comprometido y amoroso... de mis tradiciones, de mi idiosincrasia, de... de todo mi país. y creo en el hombre. Y creo en el hombre. Mientras no... perdamos esa postura... de creer en el otro... no vamos a lograr nada. Lo que ustedes están haciendo... lo grito... y lo vuelvo a reconocer y... lo vuelvo a gritar. Maravilloso. No desistan. Si se pueden tocar... almas... de terribles individuos... por qué no llegar a nuestra sociedad... y cambiarles todo el panorama... y todas estas posturas... que tenemos con... con todas estas situaciones de... manifestaciones... transculturales... que nos han venido a deformar... y volver a... a nuestra esencia... y... volver a amar al país... como lo teníamos antes. Sería todo de mi parte. Ah... creo que me tiene otra sorpresa. Ella, Rosita... sin ella yo no podría hacer tantas cosas. Esto es lo último que acabamos de hacer. Bueno... vamos a pensar... en todas las virtudes... que tenemos... virtudes... y defectos... pónganse mentales... que llegamos a ti. Dejen que... en su virtud... uno... en un goce... de... mucha ira... hermoso... vamos a hablar... vamos a hablar... pero vamos a ver... que nos gusta. ¡Hagan una canica! Ahora... vamos a... a volver a la comunicación... a quién... la quieres... la chica... lo más que puedas... lo más que puedas... aquí estaba... así estaba... Cuando era niño, tenía que haber caído en prisión, para que vean a poder, como estaba, habían hecho de su vida, reveriendo los matos. Obviamente, y ya. Hablar en el tema de la gente, en el mundo de mi estado, yo no quiero a mis padres, de mis hijos, ni a Dios, y el tercero un minuto, porque mi vida me pude trabajar. Pero así, ustedes mismos, y ahora ustedes los mismos, pero no las personas que más quieren. Gracias. 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 Y jamás se acerca una voz humana para decirnos una palabra dulce. Y los ojos que nos miran por el ventanillo son duros e inflexibles y olvidados por todos. Nos pudrimos y pudrimos, castados alma y cuerpo. Y así enmuecemos la cadera de hierro de la vida, solos y envilecidos. Y unos profilen maldiciones y otros lloran y a algunos no se les escucha ni el menor gemido. Pero las leyes eternas de Dios son indulgentes y parten el corazón de piedra. Y cada corazón de piedra que se parte en el patio o en la celda de una cárcel es como aquella cajita partida que dio su tesoro al Señor, llenando la impura morada de leproso con el perfume del nardo más magnífico. Teatro penitenciario. Y ahora quiero que pase este personaje maravilloso. No puedo. Gracias. 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 Pablo. Gandhi, el conocerte hoy me hizo que mi corazón se renovara. Cuando me miré en la mirada de Pablo, siento que miles de vidas habíamos vivido y yo creo que hay una agenda en el tiempo. Y en esa agenda estaba esta cita hace mil vidas y hoy era la fecha. No es casualidad que estemos juntos todos aquí. La gran mayoría tiene un montón de huellas de grillos en su cabeza y toda la gente que estamos aquí estamos locas. Estamos en búsquedas. No crean que están tan cuerdos, eh, esos que están sentados en la butaca. Es una mezcolanza de sentimientos. Estoy muy loca para decir las cosas, pero esta mañana sentada a la orilla de la cama no me podía levantar. Llegamos como casi tres de la mañana y tengo el reloj volteado, pero yo creo que es cuando más emoción uno tiene. Tengo tanto que decirles que yo creo que nos llevaríamos años y años y años. Lo primero que quiero decirles es que el arte, el teatro, es lo que a este país y a este mundo le pueden dar brochazos de amor, brochazos de vivir. Sé que algunos de ustedes ya conocen un poco de mi vida por el cortometraje de Goris y fue, yo creo que lo primero que nos trajo hasta aquí, ese corto. Pero otro es, yo creo que, no creo, estoy segura, la tenacidad de Pablo y el amor con lo que todos los colectivos de ustedes hicieron esto. Me pasará diciéndoles que nací en un pueblo hermoso de la Sierra de Guerrero. Nací en un pueblo que se llama Tlapa de Comanford, un lugar muy pobre de nuestro país. Vivir ahí y que alguien te regale un kilo de mandarinas, yo creo que es como un milagro de la vida. Yo les decía a las chicas cuando llegué aquí, que allá en Guerrero, cuando eres chiquito y tu mamá no tiene para darte de comer, te llenan la mamila de café para que no pidas comida. Así que desde chiquitito tienes un gusto por el café, que no tienen ni idea. Así es que tengo el paladar más exigente del café que se puedan imaginar. Y creo que el de aquí anda llenando mi gusto. ¿Quién sabe cuántos llevo ya? No me quería subir al estrado porque llevo como 15 cafés y ya me quería ir al baño, pero dije ahora ni aguanto. Quiero saber de aquí cuántos vieron el corto de mi vida. La gente que está aquí son poquitos. Ah, ok. Pues les diré que tuve una niñez maravillosa. No sé, yo creo que siempre fui alma vieja desde chiquita. Me daban una santa zarabanda cuando estaba chiquita, porque siempre pregunté la palabra por qué. Y era rara, muy rara. Mi abuela nunca me quiso, mi abuela materna, porque siempre le preguntaba cosas que no me podía contestar. Y ella le decía a mi mamá, esta chamaca es mala res. Vas a ver, esta chamaca es mala. Y yo creo que mi abuela no podía lidiar conmigo porque no querían a mi papá. Mi papá era pata rajada, pues. Su familia de mi papá tenía apellido, pero no tenía dinero. Y la familia de mi mamá tenía dinero, pero no tenía cerebro. ¿Por qué no tenía cerebro? Porque no quiero trastocar la gente que tenga sangre india. Yo soy india, pero si bien pura, pero luego los indios somos necios. Te dicen una cosa y tú te montas en tu macho y dices no, no, no y no. Y no te abres. Y los usos y costumbres acaban con la vida. Porque uno no quiere abrir el pensamiento. Entonces, mi abuela era así. Y luego la religión. No hombre, no quiero saber nada de religiones. Solamente quiero pensar que hay un universo. Y que si ese dios de amor existe, pues no es rubio ni de o azul. Pues hubo un dios de amor. ¿Quién sabe? Esas cosas ya no me quiero meter. Porque me hicieron sufrir mucho. Decían que mi alma se la había llevado el diablo. Desde mucho tiempo atrás por andar cuestionando. No quiero enfrascarme tanto porque mi vida es como una telenovela de terror mal contada. Muy rara. Crecí al lado de mis cinco hermanos. Y en un lugar paradisiaco. Primero, nací en Tlapa de Comonfort. Y como a los nueve años, me llevaron al lugar más hermoso de este país. Aparte de este. Se llama El Paraíso. Está arriba de San Vicente. Y es el lugar donde nació el guerrillero Lucio Cabaños Barrientos. Ahí nací. Ahí fue mi segundo lugar porque nací en el otro y me llevaron ahí. Y pasaron un montón de situaciones. Empecé a crecer. Empezó mi vida. No supe en qué momento. Yo creo que fue el deseo por la carne. Cuando me di cuenta. Ya estaba embarazada de Yoloxi. Me corrieron de la casa. Porque fue el primer error social que cometí. Porque no me casé. Porque no hubo un ritual. De una familia a la otra. Y fue la primera vez que escuché. Donde mi abuela decía que era mala res. Y que mi alma se la había llevado el diablo. Me corrieron de la casa. Y pues no tuve derecho ni a una partera. Porque ni siquiera alcancé a llegar. Tuve a Yoloxi. A plena sierra. Y su cuna de Yoloxi fueron las lianas. Porque no alcancé a llegar con la partera. Yoloxi fue lo primero. El regalo más grande que la pida me pudo haber dado. Hace rato cuando vi a Gandhi. Me acordé cuando tuve a Yoloxi. Yoloxi también nació pelona. No tenía cabello. Y tenía ojos de plato. O de vaca decía yo. Yo creo que a Yoloxi se le hicieron los ojos así. Porque cuando me vio. Y dijo. Esta mamá me tocó. Abrió los ojos. Dicen que los hijos escogen donde nacer. Yo creo que la mía. La mía se equivocó. La cigüeña le dio por otro lado. Y. Y. Yo creo que en ese momento. Ah. Yo había crecido con mi comadre. La madrina de bautizo de Yoloxi. Yoloxi es hija de un extranjero que fue. A hacer la primaria en el pueblo. No sé si fue el deseo por la carne. O. Me tomé como siete mezcales. Yo no me acuerdo de nada. Nada más después cuando me dijeron que estaba embarazada. No hombre. Sentía. La cosa más hermosa que se puedan imaginar. Algo que lo fulmina a uno. Cuando. La gente que ha parido sabe de lo que hablo. Y es algo como que te parte. Como que te fulmina. Como que. Te eleva y te llena de amor. Y. Mi comadre. Era muy bonita. Era rubia. Como Yoloxi. Yoloxi es rubia. Tiene sus ojos miel. Grandote de vaca. Y. Me acuerdo que me preguntaban en el pueblo. Tú la cuidas. Yoloxi decía. No. Mi mamá. Y. Mi comadre me decía. Comadre. Véndemela. Te vas a morir de hambre con la niña. Y sus hijos de mi comadre estaban bien chistosos. Oaxaquitos. Moremitos. Pansoncitos. Como yo. Y mi hija rubia. Bien bonita. Como ella. Véndemela. Comadre. Si yo desde aquel tiempo me hubiera dado cuenta. Que mi comadre no me quería. Pues yo creo que ni estuviera aquí en frente de ustedes. Y. Un día. Ella me dijo. Iré. Comadre. La Yolo. Se le va a morir. ¿Por qué no me ayuda a llevar dinero? Voy a ir a la ciudad. Y yo. Mi sueño dorado. Era trabajar en la zona dorada. De hotelera de Exapas y Guatanejo. Que empezaba. Ese desarrollo. El grupo Carso estaba terminando los hoteles. Y un día. Fue la primera vez que bajé de la comunidad. Y fui a pedir trabajo. Y el ingeniero me dijo. Mi jefe de almacén. Mínimo. Sabe leer y escribir. No le puedo dar el trabajo señora. Porque usted no sabe leer ni escribir. Regresé a la sierra como perro con la cola entre las patas. Yoloxi estaba a la orilla del camino. Y me dijo. Mami. Me compraste un helado. Cuando uno está jodido. Lo menos que se te ocurre. Es andar comprando golosinas. Quisiera tener dinero para comer. Y regresé a la sierra. Y la Yoloxi ahí. Con su vida. Con su cabello de lote al aire. Y sus patitas desnudas. Bien contenta. Con su vestido rabón de colores. Su huipilito chiquito. Y me decía. Mami. Te quiero mucho. Te voy a cantar una canción. Y la canción decía así. La osa y la osita. Salieron a pasear. La osa va adelante. La osita va hacia atrás. La osa le decía. Va, 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 va. Y la osita contesta. Va, 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 va. Yo creo que era el regalo más grande. Que un hijo le puede hacer un padre. Y yo oía la Yoloxi ahí. Con sus manitas y su patita flaca. Ese día. Me dio mucho miedo social. Dije. ¿Qué le voy a enseñar? Si yo soy una burra. ¿Qué le voy a enseñar? ¿Cómo la voy a sacar adelante? Se me va a morir. No voy a tener dinero para darle de comer. Creo que voy a acabar lo que dice mi comadre. No vendiéndola. Pero sí que se la lleve. Para que no, no, no padezca hambre. Y. Ese día. Este. Fui a su casa. Y me dijo. Ya sé que usted quiere estudiar eso. Para arreglar jardines. Siempre he sido muy hábil con las manos. Siempre fui como un ente raro. Que sabía cosas que nadie le enseñaba. Me acuerdo que. Nadie me enseñó a nadar. Y ahí. En nuestra comunidad estaba el río. Y una poza muy honda. Que desde niños nos metían en la cabeza que había un monstruo abajo. Pero pues eran todas las historias, no. Que se crean en las comunidades. Pero nos las decían para que no nos fuéramos a meter. Y la corriente no nos agarrara. Pero ustedes creen que. Uno de niño va a tener miedo. Pues cuando. Yo veía como se tiraban los clavados y. No hombre. Esos que salen en la televisión. Que. Tres piruetas y. Se clavan. No. Yo era viejo para mí. Entonces. Y competíamos. Decían. A ver. ¿Quién se va a subir a la piedra rajada? Y. Y. Pues no. No se usaba el reloj de. Pues qué. Relón y qué nada. Nos contaban. Pegándole a la piedra. Y así contábamos el tiempo. Y sabíamos quién tenía la habilidad. De darse dos marometas. Y clavarse. Yo llegué a hacer. Hasta tres marometas. Y clavarme. Ahora no puedo ni caminar. Pero antes. Era un hombre. ¿Dónde no me metía? Así crecí. Viví en ese estado. Caminé por campos de amapola y de marihuana. Toda mi vida. Me acuerdo que. Que. A las. Flores de amapola. Nosotros le pusimos las flores del diablo. Porque. Se ven bien bonitos los plantillos de flores de amapola. Las ves. Y te llaman. Parece que te dicen. Ven. Ven. Córtame. Hay unas de este color. Con amarillito. Otras púrpuras. Otras. Blancas. Que son. Dicen que son las mejores. Y me acuerdo que yo cortaba. Rollos de amapola. Con espigas de maíz. Y hacía arreglos. Y los ponía en la mesa. Y mi mamá. Agarraba las flores. Y las tiraba. No vuelvas a cortar estas flores. Son del diablo. Y yo. Decían. Porque si las cosas dicen que son bonitas. Son de Dios. Estas. Porque serán del diablo. Nunca entendí. Hasta años después. Y marihuana. Que decirles. Toda mi vida. Caminé por plantillos enormes de marihuana. Toda la gente. Llegaba a la temporada. Y vas a ir a rayar. Yo ni sabía que era rayar. Ya cuando vas creciendo. Pagan. En aquel tiempo pagaban ochocientos pesos. Por rayar bellotas de amapola. Era como muy normal. No sabíamos que era malo. Y. Mientras más chiquito estás. Pues estás a la par de las bellotas. Las rayas. Y pues ya. Las demás gentes hacen lo que tienen que hacer. Es como muy común. Y así crecí. Y ese día mi comadre me dijo. Sé que usted quiere estudiar eso. De que. Jardinería. Ahora sé que se llama arquitectura del paisaje. Y ese día dejé mi pueblo por primera vez. Y me vine a la ciudad con mi comadre. Cuando veníamos. Mi comadre venía con toda su familia. Cuando veníamos llegando de Cuernavaca a la ciudad de México. Hay un momento en que el camión va bajando. Y me acuerdo que yo vi el camión y le dije. Iré comadre. Aquí acaba de llover. Y ella me dijo. ¿Por qué comadre? Iré. ¿Cómo hay de luciérnagas? No comadre. Esas no son luciérnagas. Son las luces de la ciudad. Ya vamos a llegar. Aquí no hay luciérnagas. Ya se las tragó el smog. Cuando yo llegué a esa terminal de autobuses. Era un espectáculo que nunca lo había visto en mi vida. Solamente tenía un par de huaraches. Me los ponía. Cuando me bajaba del burro. Me los quitaba. Cuando me subía al burro. Entonces se me duraban mucho tiempo los huaraches. Y mi abuelo me cuestionaba. Y decía. Los seres humanos somos complicados. ¿Para qué chingados queremos tantos huaraches? Algunos quisiéramos tener patas. Porque a mi abuelo le faltaba un pie. Y decían. Y los trapos también. Somos bien locos con los trapos. Hay gente que saca todos sus trapos en la cama. Y se mide uno. Y se mide otro. Ay no. Con este me veo bien negra. Pum. Y lo tiras. Ay no. Con este no se me ven bubis. Y pum. Los tiras. Y el traperío. Y uno se acaba de poniendo los trapos. Que cargas todos los días. Le sacas tiña. Dicen allá. Agarra los trapos. Y ay. Este pantalón me embona bien. Me siento bien contento. Y te lo pones. No. ¿Para qué tantos trapos? Eso decía él. Y ahora he entendido esa parte. Ese día. Cuando llegamos a esa terminal. Donde. Viajan tantísima gente. Con tantísimas. Maneras de pensar. Y la manera de. Los intereses que hay para viajar. Me acuerdo que. Que esa vez. Agarra y me dice mi comadre. Llamamos a llegar. Se hizo muy tarde. Y. Me acuerdo que. Tenía que ir por mí. Mis primos. Me dijeron. Tráete. Cinco cajas de mango manila. Las vendemos. Y vas a tener. Más. Especies de plantas. Y semillas. Cuando te regreses. Yo venía bien ilusionada. Y la Yoloxi. Se quedó a la orilla del camino. Y le dije. Niña. Quédate en la casa. Cuando regrese. Te voy a comprar ese helado. Y ella. Se quedó a la orilla del camino. Con el gato. Se llamaba guiño el gato. Y un candil. Y me vine a la ciudad. Y cuando llegamos a la terminal. Pues nunca llegó nadie por mí. Años después. Supe que a mis primos. Se les había descompuesto su carcacha. Donde iban a ir por mí. Y. Mi comadre me dijo. Comadre. Como la voy a dejar aquí. Mire. Usted no sabe leer ni escribir. No tiene la dirección de su familia. Como la voy a dejar aquí. No tiene ni teléfono. Vámonos para Tijuana. Si nunca había venido a la ciudad. Jamás me había subido un avión. Cuando estaba ahí. Me acuerdo que llegué al aeropuerto de la ciudad de México. Ayer. Recordé mucho porque. Nuestro vuelo salió de la terminal uno. Y es la segunda vez que vuelo desde ahí. Y ayer. Y ayer. Sentí esa energía. Que sentí hace años. Ya ven que les he dicho. Que soy como muy buena con las manos. Eh. Toda mi. Mi familia viene de una familia de artesanos. O sea. Ser. Comales. Vasijas. Petates. Un montón de cosas. Bolsas. Y era muy buena. Para. Para moldear el barro. Yo creo que. Si. Hubiera seguido. Hubiera sido muy buena. Mmm. Yo creo que con la escultura. Y hacía. Ardillas. Me gustan las ardillas. He admirado mucho su vida. Porque las ardillas. No. No tienen alas. Y vuelan. Nunca las han visto como brincan. De un árbol para otro. Entonces. Admiro a las ardillas. Porque ellas se esfuerzan. Y las tomo de referente. Y entonces. Me acuerdo que cuando llegué a la ciudad de México. Había una escultura. De un. En un globo terráqueo. Un hombre pegado. Así. Y cuando vi esa escultura. Yo me quedé estaciada. Y dije. Con cuantos pegotes de lodo. Yo podré hacer este mono. Y. Y mi comadre. Comadre. Camíenle. Camíenle. Comadre. Y yo viendo la escultura. Y cuando vi esa escultura. Escuché a alguien que decía. Atrás de la escultura. Comadre. Judicial federal. Parece señora. Que iba a imaginar. Que era mi a la que le hablaban. Seguí caminando. Y mi comadre me dijo. Mire comadre. Vamos a poner todas las cosas aquí. Y se las van a revisar. Mi comadre me había dicho. Que le ayudara a llevar dinero. Y que me iba a dar el pasaje de regreso. A mi ni me importaba el pasaje de regreso. Lo que no me. Lo que me importaba. Es que ese viaje yo no lo iba a hacer sola. Y. Me sentía en familia. Entonces. Mi comadre me dijo. Ponga todas sus cosas así. Siento como si fuera ese día. Ese día brillaba el sol. Mi comadre llevaba. Un vestido de colores. Allá en Guerrero la gente usa. Si no traes el traje regional. Pues traes vestidos. Muy vistosos. De colores. Muy fuertes. Y de flores. Y me acuerdo que le volaba el vestido. Se subió por las escaleras eléctricas. Y me dijo. Ahí la van a revisar comadre. Y acá le espero arriba. Mi comadre iba con mi compadre. Y todos sus chamaquitos. Todas las sonoras santaneras juntas. Y entonces. Me acuerdo que ese día. Llegamos. Y. Antes de que. De que eso pasara. Me acordé. De lo que yo tenía. En la idea. De los aviones. Allá en Guerrero. Cuando estás chiquito. Y pasa un avión por el cielo. Todos los chamacos. Panzones. Costeños. Chinitos. Corren y gritan. Avión. Me traes un hermanito. Pides un hermanito. Y tienes como doscientos en tu casa. Y entonces. Cuando llegamos al aeropuerto. Pues yo pensaba que eso era. ¿No? Los aviones. Cuando uno persigue nomás. Pues nunca me imaginé. Que era un establecimiento tan grande. Con pisos. Bien pulidos. Con gente con garras en la cabeza. Con trapos bien chiquititos. O gente con trapos bien largos. Y yo decía. Estos son de otro mundo. Pero no eran de otro mundo. Pues eran extranjeros. Y ese día. Este. Cuando mi comadre me dijo. Que pusiera las cosas que me iban a revisar. De repente. La persona que estaba revisando. En vez de agarrar mis cosas. Me toca. En Guerrero. Uno ni siquiera baila. Las piezas agarradas en la fiesta. Las baila suelto. Allá no hay contacto. Te crían bruto. Mi hija dice que. En Guerrero no te educan. Te domestican. Y dice que ella y yo. Somos aves de corral. Y entonces. Ese día. Cuando la mujer. Me tocó. Y me dice. ¿Qué trae señora? Y yo me le quedo viendo. Le dije. Por dinero. Y volteo la bolsa. En la banda de dinero. Y a la mujer. Se le desorbitan los ojos. Y me dice. ¿Por qué no declaró sus valores? Y yo le dije. ¿Qué es eso? ¿Cuáles valores? El dinero. Ah. Pues porque el dinero no es mío. Él es mi comadre. Se hace un relajo. Y de repente. La persona que me había. Eh. Marcado el alto. Que me detuviera. Judicial Federal. Era una persona que traía un perro sujeto con una correa. Y el perro se llamaba Marcos. Y Marcos. Me ladraba. Y guau guau. Y guau guau. Marcos traía un bozal. Y se me abalanzaba a quererme morder. Y me dejó los pies hechos puré. De tanto que me quería morder. Y con su. Su armazón del. Del hocico. Me lastimó todos los pies. Y la persona me dijo. Señora. Usted. No trae dinero. Mi perro. Está entrenado. Para encontrar droga. Y mire cómo está. Marcos se me paraba en el pecho. Y casi hacía que me fuera hacia atrás. Y me ladraba. Y me quería comer. Me. Me. Me retiraron de ahí. Y yo le gritaba a mi comadre. Comadre. Regrese. Hay un problema con el dinero. Dicen que el dinero no tuvo que venir por aquí. Vuelva. Comadre. Me quedé afónica. Mi comadre nunca volvió. Y me llevaron a una parte del aeropuerto. Y ahí en el aeropuerto me empezaron a hacer gritos. Y me decían. ¿Dónde está la ruta de las armas? ¿Quién es el jefe de la banda? ¿Cómo conociste al general de la barca? ¿Y cómo conociste al general Trigo? ¿Tú sabes la ruta de las armas, verdad? No, hombre. Miles de preguntas me hacían. Y yo sentía que estaba metida en un sueño todavía. Ni siquiera concientizaba lo que estaba pasando. Después de tanto grito, lo único que recuerdo es el ruido del masking tape. Que le daba la vuelta a mis ojos, a mis manos y a mis pies. Yo creo que recorrimos la ciudad como una hora y media. Y supe por sus radios que íbamos llegando al campo militar número uno. Cuando llegué al campo militar, por sus radios supe. Me tenían como en un remolque. Y de quince días que estuve torturada ahí. Que me preguntaban cada momento. ¿Dónde estaba el laboratorio? ¿Quieren él el jefe de la banda? ¿Cómo había conocido al general Trigo? ¿Y cómo había conocido al general de la barca? Cuando ellos se dieron cuenta que yo no sabía lo que me decían. Me soltaron en calidad de muerto mi huipil de las montañas. Que ese mundo que pensaba que no más había ese. Estaba lleno de excremento. Lleno de sangre seca. Me ponían una manta electrificada encima. Y yo creo que me quemaban con los encendedores de sus carros. Porque todas las llagas que tengo en el. Todas las cicatrices que tengo en el cuerpo. Eran como muy redondas. Me daban toques y me preguntaban cada segundo. Cómo era el general de la barca. Y cómo era el general Trigo. De los quince días que estuve torturada. Yo creo que estuve sobria. Fácil como siete. Me la pasé desmayada todo el tiempo. Yo creo que Dios me quería viva. Me entregaron a la PGR. Y me llevaron a la casa de Arraigos. Y me recibió un agente que le apodaban el lobo. Y el lobo cuando llegué me dijo. Ay india mustia. Que los de la milicia no te pudieron hacer hablar. Sabías que conmigo hasta los mudos hablan. Aunque sea señas. Y que no has querido comer. Sabías que después de coger de hambre. Te voy a dar una acogida. Que no vas a olvidar mientras vivas. Y vas a pedir de comer. Yo me acuerdo que. Que en ese lugar. Sin ropa. Le pedí a Dios con todas mis fuerzas. Que me muera. Que me muera. Que me muera. Yo creo que fue el primer encontronazo que tuve con la fe. Porque de ahí mi visión de la fe cambió. Y. Oía que todas las chavas decían. San Judita es la neta. Me pude ir bien rápido. Y me acuerdo que. Odía a San Judas con todo y sus garras. Decía. Cómo es posible que a las rateras. A la gente que ha hecho tanto daño. Las ayudaste a que se fuera. Y yo solamente te pedía. Que ese hombre no me marcara. No sé cuántas veces me violó el lodo. Lo único que sé. Porque todavía. Tengo cicatrices. Donde él me enterró las uñas. Para violarme por atrás. No sé cuántas veces. Solo sé que Dios me hizo ese milagro de morirme. Porque. Yo creo que renací a una vida nueva. Ese día. Fue. Como muy fuerte. Muchas gracias. Y. Lo primero. Llegué a una celda. A la ciudad de México. Terminaba. Mil novecientos noventa y dos. Empezaba mil novecientos noventa y tres. Yo creo que para la gente jodida. Que trabajamos en las comunidades. Y en la sierra. No importan los desaciertos de los sexenios. Lo que importa es. Comer. Trabajar para comer. Y. Creo que. Yo no tenía la cabeza tan nublada. Socialmente. Allá despierta. Puro chingadaso. Son siete años. Y ya eres. Una gente que tienes conciencia. Este. No sé. Tienes un pensamiento crítico ya. Aunque no sabía leer ni escribir. Y ni hablaba español. De ahí. Llegué. A ese reclusorio. Y cuando llegué a esa celda. Donde vivían veinticinco mujeres. Fue impresionante para mí. Llegar a esa celda. Y vi. Como dos mujeres. Se besaban. Hacían el amor. Y disfrutaban. Y a mí me impactó. Y dije. Si el cura del pueblo. No me daba su bendición. Porque había tenido una hija. Y no había sabido de qué perro había parido. Así decían allá. Dije. Mira. Y estas están besando. Pues la tierra nos va a tragar. Y. Me dio mucho trabajo. Esa parte. Ahora pienso. Y en ese tiempo. Esa. La vida me lo enseñó. Que lo que importa del amor. Es el contenido. No la forma. Y que cada quien su cola. Porque si tú vas a querer. Que el otro cree en lo que tú crees. Y que sea como tú. Pues está jodido. Entonces. Pero a puro chingada. Eso lo aprendí. Y. Y. Ahí. Había una chava. Que se llamaba Juana. Bueno. Ella dice que se llamaba así. Se acabó el calendario. Yendo y viniendo. Juana. Era una chica. Que había vivido. Toda su vida en la calle. Y. Les llaman Corregendas. Corregendo. Es un chico. Que. A los nueve años. Ya se mete hasta el dedo. De toda la droga. Que se mete. Y tiene toda la experiencia. De esos lugares. Y su premio. Más grande. Es. Tener su primer muerto. A los tres. Es. Ver matado a la. Primer persona. A los trece años. Y Juana. Eh. Dice que en un pasón de droga. Se quedó en un basurero. Y se le pegó una bolsa. En toda esta parte de aquí. En la cara. En la mano. Y en la pierna. Y yo creo que se encontró. Al tatuador más creativo. De este mundo. Porque. Toda su cicatriz. La utilizaron. Y le tatuaron a Quetzalcóatl. Pero con relieve. Su cara de Juana. Parecía que la mandíbula de. Quetzalcóatl. Estaba abierta. Era. El tatuaje más hermoso. Que he visto en mi vida. Pero más impresionante. Hasta las escamas. Con la cicatriz. Se las hicieron. A Quetzalcóatl. Juana. Y Juana. Se me acercó. Y me dijo. Costeña. Ya te vimos en las noticias. Saca culera. Para andar iguales. Y yo decía. ¿Qué quieren? Pues querían droga. Porque me vieron. En una de las notas. De Jacobo Sabludowsky. Cuando yo veo las noticias. Y el hombre decía. Cosas terribles de mí. Y yo como mensa. No sabía. Si eso era computadora. O televisión. Y le decía. No señor. Eso que tú dices. No es cierto. Esa mujer. Rosa Julia Leiva. No es cierto. ¿Qué dices? Y muchos años. Yo decía. Un día lo voy a conocer. Y le voy a decir. Quien le dio esa escaleta. Ya ha pasado los años. Porque antes. No entendía. Por qué ese hombre decía. Cosas tan horribles de mí. Y me ponían. Me ponían como. Uy. La gran narcotraficante. Años después. Supe. Que mi comadre. Era copiladora. Del cartel. Del golfo. Y que toda la heroína. Que se producía. En el país. Ellos la. La copilaban. Y la sacaban. Del país. Y ese día. Cuando me detuvieron. Yo fui. El. Señuelo. Para que ellos viajaran. Con valijas. De DHL. En un avión. Tapadito. De heroína. Se fueran del país. Y no les pasara nada. Y. Ellos trabajaban. Con el comandante. De la judicial. De Acapulcos. Y Guatanejo. Y México. Y ese día. Ellos se traicionaron. Y la única persona diferente. A la que iba. Era yo. Entonces. La. La justicia. Y la ley. Dijeron. Mira. Aquí está. Una mujer. Narcotraficante. Y realmente. El avión. Dejó el país. Con la gente. Que lo hacía. Y a mí. Fue. Fui. El blanco. Perfecto. Mi comadre. Sabía. Que mi familia. Ignorante. Que no sabían leer. Y escribir. Que no hablaban español. Que nunca. Nadie. Iba a responder. Por mí. Y. Creo que. A estas alturas. Del partido. Creo que. Le agradezco. Tanto dolor. Y tanta tragedia. Porque gracias. A ella. Yo estoy enfrente. De ustedes. Y puedo decir. Que. Que uno puede salir adelante. Y que en mi cabeza. Tengo una diadema. Con la palabra. Resiliencia. Es medio. Grotesco. Que les diga esto. Pero. Pues tampoco te puedes. Parar al. Tirarte en la orilla. Del camino. Y decir. No puedo más. Cuando has sufrido tanto. Lo único. Que te queda. Es. Caminar. Y decir. Me voy a parar. Porque llevo una corona. Encima de la cabeza. Y. No crean. Que fue tan fácil. Tardé. Como ocho meses. Mucho. Mucha gente. Decían. Que tenía un problema. En la neurona. Del habla. Tardé. En hablar. Ocho meses. Después de. Yo creo. Que fue la violación. Y todo lo que pasó. Me quedé. Sin poder hablar. Además. No podía hablar. No entendía el idioma. Y tardé. Ocho meses. Sin hablar. Y todo el mundo. Pensaba que era muda. Y era tan fuerte. Lo que tenía en la cabeza. El dolor. Que yo creí. Que me iba a quedar así. Pues no entendía. Lo que me decían. Y. Pasó mucho tiempo. Y las chicas. Como me vieron. Como llegué. Un día. Una de ellas. Me dijeron. Cámara. Te va a tocar. A ti. Limpiar todo el cuarto. En la celda. Donde llegué. Tijero. Tijero. Profesor. Tijero. 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 De ahí. Pues. El olor de la piedra. De todas las drogas. Las. Mi. Mi. Nariz. La. Huele a kilómetro. Porque dormía. Eh. Yo creo que. Hay una parte. De un libro. De Oscar Wilde. Donde. Habla y dice. Los olores fétidos. De una letrina. Yo creo que Oscar Wilde. No hombre. No pudo ver de escrito mejor. No sé. La Iliada. Y todas esas. Yo creo que de anti-aliere. Vivió en las cárceles del gobierno del distrito. Entre el dolor. Entre la mierda. Entre. En el infierno. Porque. Cada noche que uno vive ahí. Es. El infierno. Eh. Ves como se drogan. Como lloran. Como la gente se calla. Como. No saben toda la cantidad de cosas que conocí en la cárcel. Lo que viví. Y. Pues no todo era. Este. Arrancarse a las vestiduras. Este. Un día. Una de las chavas me dijo. Manita. Allá. En la. En el dormitorio de las madrinas. Eh. Una mujer está pidiendo que. Que. Necesita a alguien que le haga el aseo. Ella es un personaje de la cárcel. Ella es la que mantiene el penal. Vamos. Para que te conozca. Y a mí me daba miedo. Pues yo todavía no hablaba muy bien. Vamos. Y allá vamos. Con toda la bola de vagas. Con Juana. Amo. Dice. Y ya me lleva. Y le dicen. Señora Mari Carmen. Aquí le traemos un monstruo. Monstruo era el criado de otro. Y yo nada más. Pues aprendía toda la bola de cosas que las otras vagas. Me enseñaban. Y unas. Unas cosas me daban risa. De como. Como decían. Ellas se reían de mí. Decían que. Yo era la que hablaba raro. Y yo me reía de ellas. Ya ven que los chilagos. Chilangos hablan cantadito. Y dicen. Como no. Así dicen. Entonces ellas se reían de mí. De como hablaba yo. Y era como. Pero me adoraban. Porque. Pues cuando ellas se drogaban. Yo las bañaba. Había veces. Que unas vomitaban. Mestruaban. Por días. Y. Así se quedaban con. Los cuajarones de sangre. En medio de las piernas. Y las agarraba manguerazos. Porque. Decían. Pues. Aquí voy a dormir. Y. Me va a caer un pedazo. De todo lo que tienen. Se hacían del baño. De tanto drogarse. Pues ya no tenían control de eso. Era las tres de la mañana. Yo creo que yo estaba metido en la hiliada. De ahí. Este. Fuimos a ver a esa señora. Y la señora me conoció. Y me dijo. A mí. La gente no me dura aquí. Y yo le pregunté. ¿Por qué no dura la gente con usted? Porque. Porque les pagan. Muy poco. Me dijo. No. Porque me roban. Y me le quedé viendo. Le dije. No. Conmigo no va a tener esos problemas. En Guerrero. No. No hombre. Le cortan las manos a los mañosos. Entonces. Pues no. No. No se va. No se preocupe. Porque yo le pueda robar. A mí me da miedo. Que no voy a poder encajar en su mundo. Porque su mundo es diferente al mío. Por supuesto. Me dijo. Que nuestros mundos son diferentes. Y era hermosa la señora Mari Carmen. Era de Guadalajara ella. De los altos de Jalisco. Con unos ojos hermosos. Y la melena más hermosa que se puedan imaginar. Y olía. Como olía mi mamá. A florecitas. Y me acuerdo que me dijo. Te voy a poner una prueba de fuego. Voy a tener una visita. Y es una gente muy importante. Entonces. Compré una vajilla. Compré una champaña marca cristal. Que dicen que mientras más burbujea. Más cara es. Compró un mantel finísimo. Y me dijo. Quiero que hagas. Que hagas salmón. En salsa de mango. Yo dije. La gente de la ciudad está loca. En mi tierra cuando hay muchos mangos. Las vacas se lo tragan. Y esta quiere que le haga un pescado. Con mango. ¿A qué sabrá lo dulce con lo salado? Pues ahí me tienen. Como chango aprendiendo. Ella. Como a cinco metros de mí. Y yo decía. Le daré asco. Porque esta era tan lejos. Después me dijo. Que porque. No se le oliera el cabello a comida. Entonces. Por allá. Control remoto. Me daba órdenes. Me decía. Ponte la pesa a un lado. Yo ni sabía que era la pesa. Pues ya después. Me enseñó. Que con eso se pesaba. Para los ingredientes. Y me dijo. Vamos a hacer salmón. En salsa de mango. Y ahí me tienen. Que. Que vainilla natural. Que la íbamos a machacar. En un plato grande. Vas a poner una hoja de plátano. Vas a poner tu trozo de salmón. Y yo veía el salmón. Y decía. Lo único que hay. En guerrero. Es el guachinango. El que más se le acerca. Esa tiene la piel naranja. Ese tiene la piel naranja. Pero tiene la carne blanca. Y este. Tiene la carne. La piel gris. Y la carne naranja. Que será esta cosa. Pues le puse. El. Sazoné. Todo lo que me dijo. Y luego me dijo. Vamos a hacer. Arroz salvaje. Que será eso. Pues ese arroz. Que es como una especie de cereal. El arroz natural. Porque ese. Arroz que conocemos en kilos. Pues ya está procesado. Ya lo lavaron. No. Y el otro. Pues en su jugo. Quiero que. Le pongas. Un jitomatito cherry. Y unas hojitas de cilantro chino. Un mus de tuna. Que le pongas una cereza. Y dos hojitas de menta. Ándele. Y que arreglo esa mesa bien elegante. Con un montón de tiliche. No hombre. Cuando tú tienes hambre. ¿Para qué quieres tanto tiliche? Quisiera tener comida. Y ese día. Me acuerdo. Que entró un hombre muy elegante. Y yo lo vi ese hombre. Que era como el papá de Yoloxi. Así de guapo. Extranjero. Y me acuerdo que. Él no era extranjero. Pero el papá de Yoloxi. Sí. Y me acuerdo que todo mundo le decía. Su señoría. Pues arreglé esa mesa. Le di de comer. Y hace como unos dos años. El profesor Correa y yo. Veníamos saliendo de Islas Marías. Y pues nuestra ventana al mundo. Era la tele. Y que veo la tele. Y que voy viendo. Era el mismo hombre. De hace años. El apellido jamás lo olvidé. Se me quedó grabado en la cabeza. Porque el hombre olía bien rico. Y entonces yo le dije a mi. A mi patrona. Oiga. Ese señor. Huele bien rico. Dice. Pregúntale que loción usa. Y me le acerqué. Y le dije. Ay que rico huele su loción. Y me dijo. Sí. Huelo a éxito. Entonces yo le pregunté. Que a que olía el éxito. Y él dijo que olía. A santos de cartiera. Ay Dios mío. De ahí. Con mi patrona. Aprendí todo. La mañana. Con mis amigas. En la cel donde vivía. Creo que ahí. Me di cuenta. Que era delincuente. Por la otra. Me enseñaron todo. Yo aprendí todo. Sabía quién vendía el vino. Quién tenía concesiones. Quién vendía la droga. Pero no podía ir de borrega. Me tenía que callar. Qué. Qué hacía. Sabía dónde vendían todo. Y sabían. Toda la corrupción del penal. Cuánto costaban los estudios de personalidad. Cuánto costaba el estudio de criminología. Cuánto costaba. Todo. Para poder salir libre. Y un día. Este. Mi patrona. Me dijo. Voy a subir a las seis de la tarde. Llévate toda la comida hacia arriba. Pues me llevé la comida. Le servimos a ese personaje. Y al hombre le gustó mi comida. Que hasta me felicitó. Yo decía. Guácala. Quién sabía que sabrá eso. Me subí. Y empecé a limpiar el dormitorio. Y llegó Juana a mi acuerdo. Y Juana me dijo. Tengo hambre. Y tú nomás. Tu vida. Es poro drogarte. No hombre. Ya te acabaste. Todas tus neuronas. Me dijo. La única que me queda. Tiene hambre. Dame de comer. Dije. Ay. No está vaga. Y que me acuerdo ese día. Escuché en la radio. Que decían. Hoy. 8 de abril. Es el cumpleaños del cantante. Iván Sebastián. Y me gustaba pues. Como cantaba en mi paisano. Y entonces. Se me ocurrió. Juana. Me dijo. Que ella no sabía. Quien era su mamá. Ni nada. Que no sabía. Cuando era su cumpleaños. Y ese día. Mi cerebro calenturiento. Que se le ocurre. Que pongo la mesa hermosa. Con ese mantel de seda. Y todos esos tiliches. Que le pongo el mus de tuna. Que le pongo el arroz salvaje. La champaña. Y la serví. En una copa de esas. Que se llamaba cara. El material. Y dicen que una copa de esas. No sé cuánto cuesta. Y mi paisano. Mi patrona decía. Que si le rompía una copa de esas. Uy. Me pagaba 35 pesos. A la semana. Imagínense. Cuando le iba a poder. Este. Pagar esa cosa. Pues que le arreglo la comida. Juana. Y le dije. Hoy. Es tu cumpleaños. Y Juana me regresó a ver. Costeña. Todo el mundo. Dicen que tú estás loca. Cómo alguien va a poder ser feliz. En esta chingadera. Y ahora resulta que es mi cumpleaños. Si no sé ni qué perra me parió. Mira. Si es el cumpleaños de ese. Que no sea el tuyo. Hoy es tu cumpleaños. Y no lo olvides. Nunca. Y me acuerdo que se comió toda la comida. Y le serví. El refresco ese. En Guerrero hay un refresco. Que se llama Yoli. Yo creo que lo hicieron los dioses. Él. Cuando ustedes vayan. Aunque sea a Acapulco. Se toman un Yoli. No saben que rica es esa cosa. Y entonces. Que le sirvo pues el refresco. Y Juana dijo. Ay. Este está podrido. No sirve Costeña. Pues yo nunca he probado la champaña. Pero ella dijo que no servía. Que estaba descompuesto. Que estaba podrido. Y. Mucha gente dicen. Pues que lo hacen de manzana. No. Y no le gustó. Todo lo demás se lo comió. Y dije. No tienes más. Le dije. Estás loca. Pues esa era mi ración. Cómo voy a tener más. No. Es lo único que tengo. De ahí. Pues ándenle. Ya. Juana se para en la esquina. Y. Se me queda viendo. Y me dice. Nunca pensé. Que alguien me pudiera querer. En esta chingadera. Siempre. Vas a tener. Te voy a tirar una esquina. Yo no sabía que era tirar esquina. Pero ahora sé que es. Que alguien te dé su respaldo. Me sentenciaron. Y me dieron años. Como cacahuates. A los changos. Veinticinco. Por narcotráfico. Y no sé qué. Tanta cosa más. Cuando me sentenciaron. Me acuerdo. Que en ese tiempo. El juez me dijo. Soy. Andrés Manuel. Fernando Andrés Cruz. Juez. Sexto. De distrito. Y te encuentro a ti. Rosa Julia Leyva. Culpable del delito. Del narcotráfico. Venta. Y no sé qué. Ah. Y me dijo. Que era un triunfador. Eso me lo dijo. Como a las once. De la mañana. Que me sentenció. A las cinco. De la tarde. Estaba viendo. El juez. Exo. De distrito. Se declara. Incompetente. Al caso Chiapas. Dije. Fin del corrido. Se te acabó. Y que le llamo. Al secretario. De acuerdos. Dígale a su juez. Que se tome. Un té de tila. Mi salud. Me dijo. En la mañana. Que era un triunfador. Y no me quiso creer. En lo que yo le decía. Y yo vivía. Con toda esa gente. La cuestión. Zapatista. Vivía con ellas. Vivía con una persona. Que se llamaba. Elisa Benavides Guevara. Y era la esposa. De Javier Lerorriaga. Y yo le cuidaba. Y yo le cuidaba. También su niñito. A ella. Y. Yo creo que yo le daba. No sé. Yo creo que le daba. Ternura. O lástima. No sé. Todas sabían. Que. Yo había hablado español. A chingadasos. Y que no hablé. Durante. Todo el mundo. Conocía mi historia. Y. Me acuerdo. Que ese día. Me cuestioné. Y dije. Que es lo que te llevó. A la cárcel. Rosa Julia Leiva. Y. Hay un sociólogo. Que leo. Se llama. Darío Melosi. Darío Melosi. Dice. Que lo que. Busca. El sistema. Es. Confrontar. Al ser humano. En el. En reclusión. Por eso las cárceles. Están. En gris. Y en blanco. Tenemos la responsabilidad. De asumir. La mayoría. De unos. Nos hacemos. Una historia. Y el bueno. De la película. Siempre. Somos nosotros. Enfrentarnos. Con nuestros. Demonios. Está cabrón. Cuestionarnos. Está cabrón. Siempre. Nos andamos. Disculpando. Pero ese día. Yo creo. Que yo me enfrenté. Dije. Me tragué. A mi familia. No soy culpable. De esto. Pero yo. Ocasioné. Por pendeja. Que me pasara esto. Por qué caíste a la cárcel. Rosa Julia Leiva. ¿Qué buscabas? ¿Dónde estaban tus búsquedas? La primer palabra. No. La primer cuestionamiento. No me lo supe contestar. Pero sí supe que el aislamiento sociocultural. La extrema pobreza. El no saber leer y escribir. Y el pendejismo. De creer en personas que no eran buenas. Me había llevado a la cárcel. Inmediatamente de que me sentenciaron. Fui al dormitorio. Y mi jefa. Mi patrona. Mi patrona. Su mamá. Era hermana del mariachi Vargas de Tecalitlán. Maricarmen Vadillo Vargas. Ella. Había ido por un fraude a la bolsa de valores. Y tenían un banco que se llamaba Banco Anáhuac. Y era. Novia del hijo de Miguel de la Madrid. Ustedes creen. Que el hijo del presidente va a ir a dar a la cárcel. Pues eso no pasa. Pues. Ahorita con la cuarta transformación. Y un montón de cosas. Estamos en la película. Nunca han visto un mundo maravilloso. Pues ahí mero estamos. Creo que. Ahora es cuando más dolor hay. Porque. Porque creíamos que era un mundo maravilloso. Este que empieza. Después en este sexenio. Que nos toca reinar a la sociedad civil. No se lo vamos a dejar a nadie. Nos toca. Por eso ustedes están equivocados. Están. En el camino donde deben estar. Porque la sociedad civil aquí. He observado que tomó conciencia. De lo que es Chiapas. Y que Chiapas. Es de los chiapanecos. De nadie más. De ahí. Llego al dormitorio. Y una de mis compañeras me dice. Costeña. Dicen que. En las paredes. Hay pegado. Una propaganda. Donde quieren enseñar a leer. Y escribir a la gente. No quiere ir. Le dije. Ay. Loro. Loro viejo. Nunca aprende. Costeña. Tú eres bien inteligente. ¿Por qué no vas? Coste me meto. En menos de siete meses. Había terminado la primaria. Con nueve punto siete. Y aprendí a leer y escribir. Como un rayo que me fulminó. Cuando. La primer palabra que escribí. Mi maestra. Hizo un. Una libreta cuadrícula. Y me dijo. Tienes que meter. Cada letra. En cada cuadrito. Mi letra está grande. Pansona. Porque. Pues en el cuadrito. Metía la letra. Y me acostumbré. Siempre que escribo. Siento que tengo metida. La letra en el cuadrito. No. Y la primer palabra que escribí. O. So. Porque la Yoloxi me cantaba la osa y el osito. Entonces. La primer. Palabra que escribí. O. So. Yoloxi nunca la volví a ver. Durante. Años. Ella se quedó en la sierra. Esperándome. Con su gato y su candil. Esperando a su mamá marihuanera. Que nunca regresó. Para llevarle el helado. En ese inter. De la conciencia. Un día. Mi hermano apareció. De visita. Mi hermano era negro. Alto. Cabeza de frijoles. Refrito. Fornido. Como todos los costeños. A mí. Quién sabe que me pasó en el camino. Todas mis sobrinas. Parece que las hicieron con barro. Mi mamá. Con cuerpasasas. Y yo. Me inflé. Y. Me acuerdo que ese día. Cuando mi hermano me vio. En locutorios. Me dijeron. Tiene visita. Yo creo que ese día. Supe que. Que Dios me amaba. Y dijeron. Rosa Julia Leiva. Tiene visita. Y fui a locutorios. Y estaba mi hermano ahí. Lleno de odio. Y me dijo. Pendeja. Nos acabaste la vida. Te tragaste a mi apa. Mi apa. Está muerto. Cuando. Imaginar yo. Que. El ser que más me había amado. En la vida. Me lo comí. Eh. En un periódico. Amarillita. Estaba. Mi foto. Con las. Bolsas de morfina. En las manos. Y mi hermano. Estaba envolviendo. Una papaya. Al momento. De darle. La. El periódico. La vuelta. Mi hermano. Yo. El periódico. Lo que. Estaba sentadita. Enfrente de él. Y le gritó. Ugo. Ugo. Mi. Mi. Estaba yo. En esa foto. Cuando. Mi papá. Mi hermano. Le llevó la foto. Mi papá. Julio. Estaba. En el reclusorio norte. En. Guerrero. Cuando. Vas por droga. dicen que eres marihuanero, de la droga que sea y es el delito más despreciable que se puedan imaginar y mi hermano me dijo, no quieres saber de ti mi ama, nunca y no vayas por Yoloxi porque jamás te la van a dar y me dijo, tu hija todos estos años te ha esperado a la orilla del camino a que le lleve su helado y que vas a volver porque la quieres y dice, que mi mamita vuelva porque ya se me está olvidando su cara y ese día sentí que estaba fulminada en el suelo Juana años antes me había regalado una virgen y me dijo manita, esta virgen está bien chida, yo todos estos tiempos le he rogado y saben que juzgado me toca y voy y vengo, está bien chida esta virgen manita y sale todas las noches, te la voy a regalar y la virgen era redondita como con hologramas de los tazos se acuerdan que antes las imágenes eran como en tercera dimensión como hologramas, así era esa virgen, todos los días la rezaba y ese día que vi a mi hermano tan lleno de odio y de cosas lo único que se me ocurrió fue ir a la celda y fui por la virgen y le dije, mira hermano, esta virgen te va a raspar el alma y mi hermano vio a la virgen y me dijo, Julia como eres pendeja todo el tiempo he estado creyendo en esta virgen, en la monaliza y ese día aprendí que la fe es creer en lo que no se ve quien ha visto a Dios o de ese universo con el que nos ha bendecido tanto o que nos ha llenado de energía, quien ha visto al universo, a ver díganme o a Dios, ese Dios de amor que si existe o no existe quien lo ha visto, nadie pues ese día aprendí que la fe era creer en lo que no se veía como es posible que una vaga confundiera a la virgen de los Guadalupe con una de las obras más emblemáticas de Leonardo da Vinci si Leonardo da Vinci reviviera se volvería a morir porque se la pasaba matándose con la iglesia y una vaga confundió a su obra con la virgen y ese día me acuerdo que mi hermano se fue y ya no lo volví a ver nunca volvió a ver venir nadie en ese inter un día nos dijeron yo lavaba ajeno aparte de trabajar con la señora y me acuerdo que un día nos dijeron tienen un taller y a mí me tocaba lavar y allá tenías que cuidar la ropa porque si no te la robaban era una vida bien difícil en la cárcel tenías que aprender a caminar en esa cochinada a mí todo el mundo me quería porque pues viví entre las vagas casi fui hecha por ellas como si me hubiera palido la leona dicen ellas era hija de la cárcel yo porque ahí aprendí a hablar y todas sus mañas las aprendí nunca aprendí a fumar fota porque ellas decían cámara, cámara, este, costeña lárgate tú le vamos a quemar las patas al diablo y tú eres otro pedo vete porque si nos agarran te van a chingar a ti también semejante montón de droga que traían ¿quién va a creer que tú no sabes fumar? pero pues ahí vivía todas las noches y me daba una risa porque ellas decían que yo era rara ¿no? y ellas decían vamos a quemarle las patas al diablo y fumaban gota vamos a botear y según ellas ponían en un bote de coca cola le prendían con un encendedor y le ponían una piedra y decían tiene el síndrome del pollo y buscaban y buscaban y se lo ponían al bote y yo no sé ni qué buscaban y de ahí este tenían una cosa que se llama delirium tremens ¿no? después de la droga y decían ahí viene ahí viene nunca llegaba nadie pero pues me chutaba todo lo que les pasaba y un día una de ellas me dijeron cámara tú ya aprendiste a leer y escribir manita ¿por qué no me haces algo para mandárselo a mis chavitos? para que yo no me les olvide y les inventé un les inventé un cuento para que sus hijos leyeran el cuento y se sintieran cerca de sus mamás y entendí que cuando uno está chiquito ese encuentro tan especial de un espíritu grande con un espíritu chiquito jamás se le olvida entonces inventé un cuento para que ellas se relacionaran con sus hijos y yo hacer lo mismo ¿no? lamernos, lamernos heridas entonces me convertí en la cronista de esa celda cuando ellas tenían sus toda su bola de cosas y cuando llegué a la cárcel cuando ya aprendí a leer y escribir todos los años hice una agenda y en la agenda todo el tiempo la cargaba pegada porque allí estaba todo lo que yo vivía con ellas lo que aprendía lo que sentía nada más que mi hermana en la mudanza en una mudanza perdió toda solamente me queda la última todas mis agendas de lo que escribí se perdieron y ese día nos dijeron que teníamos un taller yo decía oye esto ya me tienen hasta la madre con sus pinches experimentos porque yo fui la que hice un estudio de qué era la cárcel qué era C.O.C. por qué te clasificaban por qué un cabrón criminólogo tenía el poder de meterte en pinches casilleros y decir material de alto riesgo sin emociones pendejos cómo crees que 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 el ser humano no va a tener emociones claro que tiene y solamente te ponían una etiqueta y te encasillaban en casilleros y entonces la criminóloga el psicólogo todos supe qué era cada cosa y supe por qué el ser humano en la cárcel va va este no dejé que los científicos sociales hicieran yo creo que su conjetura de mí yo acabé haciendo eso y ese día me dijeron que tenía un taller y allá vamos para el taller éramos 20 gentes de las que habían destacado en ganar yo no supe en qué momento un par de chavos que eran extranjeros se llamaban Mercedes eran de Barcelona y estaban en la universidad iberoamericana y un día nos dieron un taller y yo escribí un poema de lo más erótico que se puedan imaginar yo toda mi vida fui persinada porque me educaron que en la culpa ay no no lo digas no lo hagas y ese día no sé me destrampé siempre quién sabe qué chingado tenía pues yo creo que estaba erotizada hice un poema que cuando lo leí no hombre Dios mío me recé como tres aves marías para que para que Dios me perdonara dije no mames estoy mal cogida y me acuerdo que el chavo estaba estaba festejaba este no sé tenía aniversario con su chavo y me dijo Rosa Julia regálame ese poema dije llévatelo no lo quiero ver y se lo regalé ellos se fueron y nunca se dieron cuenta que me saqué el primer lugar en el premio José Revueltas en cuento a nivel nacional un este concurso que tiene el sistema federal en todas las prisiones del país tanto federales como estatales porque lo lanzan y me saqué el primer lugar ni cuenta se dieron no los volví a ver de ahí nos dijeron que teníamos un taller allá voy con las patas arrastrando enojada porque llevaba la cupeta de la ropa que había lavado porque la tenía que andar cuidando porque si no me la iban a robar yo tenía mi agenda totalmente delineada para poder ir a todos los cursos y lo que yo ganaba era para meterme a todos los cursos fui agravado bueno solamente a parir ahí no me enseñaron y de ahí pues allá voy al curso iba enojada y cuando vi dije bueno y tanto chango y todos habíamos ganado premios de las que estábamos ahí hay una chava con la que yo vivía se llama Sara Aldrete le llaman la narcosatánica no sé si algunos de ustedes hayan escuchado hablar de ella tiene todos los premios del mundo escrito como dos libros tan más loca que las patas que la cargan pero bueno ahí y entonces me acuerdo yo creo que ese día me dijo costeña tenemos un taller de teatro dije yo que chingado será eso y pues en la sierra imagínense yo nunca había comido sabrita ni hamburguesa ni pizza ni toda esa chingadera porque allá dicen que es malo y entonces pues me acuerdo que llegamos al lugar y estaba toda la bola y todas dijeron ahí está Santa Claus y entonces llegamos al taller de teatro y entonces el profesor Correa estaba ahí a todo lo que daba y dijo soy Santa Claus porque las otras estaban de burleteras y él dijo que sí que era Santa Claus a los señores les dice más fuerte soy Santa Claus y ya les vine a dar su regarrote así les dice a los capos de mafia porque le ven la barba y dicen todo eso cuando yo lo vi dije quien chingado será este tipo con sus ojo color caramelo derretido le vi la profundidad de su alma y dije ay este tipo tiene paz eso que él tiene yo quiero y entonces pues nos dijo que tenía un sistema que se llamaba Strap durante todos los años de mi vida había vivido atormentada por la violación y la negaba y la sacaba de mi cara y no la quería enfrentar y ese día nos hizo una de las dinámicas de Strap y la dinámica era 10 mujeres aquí 10 mujeres acá unas vendadas y unas con la venda tocaban a la otra y tenías que adivinar a quien habías tocado como no ibas a ver a quien había tocado si era mugrosa no se bañaba entonces sabía perfectamente quien era pero ese día tuve conciencia de mi a través de la otra persona el gritaba toquenle el pelo las cejas la comisura de los labios toquese reconozcase fue tan fuerte que me fulminó y fue la primera vez que fui a psicología y desde entonces he pensado que la psicología y la criminología se debería de tomar con la con el teatro cura siempre he dicho que te puede te puede convertir en lo que tú quieras y en el escenario no hombre con la cara tapada no hombre te vuelves el bailarín más exitoso que pueda haber Jorge Correa me marcó la vida el teatro penitenciario yo ni conocía que era esa cosa pero si alguien sabe que funciona soy yo porque gracias al teatro y al arte estoy enfrente de ustedes han pasado cosas terribles en mi vida ese día él se quedó con nosotros como un mes y medio nunca supo que me había sacado el primer lugar como artista cómico en una pastorela porque se fue dejó montada la obra y ya no lo volvimos a ver él se fue y ese día que se iba yo le dije escribí de usted señor y le puse buzo de aguas negras porque no supe en qué momento usted se metió en toda la mierda que yo tenía y la revolvió y me hizo ir a psicología entonces para mí usted es un buzo de aguas negras y no lo volví a ver y se fue nunca me pasó por la cabeza nada a mí de él un día me mandaron a trapear jurídico y en donde fui a trapear cargaba mi cubeta llena de cloro siempre gocé de ciertos privilegios jamás tuve un castigo porque yo dije que un día mi nombre estaba en un periódico y mató a lo que más amaba a mi padre dije que mi nombre jamás iba a estar en un periódico doloroso y que el nombre de Rosa Julia Leiva iba a estar en muchos documentos y en muchas cosas pero no en un periódico lleno de dolor y ese día me fui a trapear jurídico y un hombre me dijo me llamó Vicente hoy es el día más feliz de mi vida dije a mí que me importa y me dijo soy abogado me acabo de graduar y hoy saco a mi primer cliente soy de la Universidad de Puebla soy un hombre indígena y me ha costado mucho trabajo salir adelante y dije yo también soy indígena y la cagué y entonces ese día me acuerdo que él me dijo voy a ir a ver a mi cliente y ahorita vengo y me dijo oye ¿por qué vienes? y yo le dije por narcotráfico ay solo Dios te puede ayudar dije ¿pa qué chingado me preguntas? y se fue y cuando regresó me dijo ya se fue mi cliente a ver ahora cuénteme dije mire yo ya soy gallo muerto ya estoy ejecutoreada ya todo no a mí por mí no se puede hacer nada ya imagínese y se regresó yo le empecé a contar todo y le conté lo de la violación me dijo ¿tuviste traductor en tu juicio? ¿qué es eso? sí que alguien tradujera en tu idioma no no tuve traductor ¿cómo le hizo Vicente? no me pregunten Vicente regresó a mi proceso de narcotráfico y logró que me dieran una nueva sentencia en la nueva sentencia me dieron 13 años de los cuales había vivido 12 años 3 meses sin visita nunca vi a mi familia nunca vi las manitas de Yoloxi como se fueron muchas cosas ahí no acabaría contándoles y ese día cuando me dieron la nueva sentencia me llamaron a jurídico y me dijeron Rosa Julia Leiva la ley le va a dar la remisión parcial de la pena y usted es libre el día de hoy siempre ensayaba como el día como iba a ser cuando me fuera libre voy a gritar por todo el penal ya me voy ya me voy ah no no puedo hacer eso porque porque hay gente que no va a salir de aquí entonces no, no puedo hacer eso además me van a castigar todavía estoy sujeta al proceso muchas veces ensayé ¿cómo creen que pasó ese día? me desmayé me caí al piso y saqué hasta petróleo del porrazo ni siquiera tuve conciencia cuando desperté ya estaba ahí al pie la directora y me decía señora Rosa es usted la que se va libre y me fui libre ese día llovía el ruido de los coches me hacía no podía pararme la lluvia me lastimaba mi corazón no tenía capacidad y mis pulmones no tenían capacidad para tanto aire si ustedes supieran cuántas veces me morí de hambre si Bellas Artes hablara les diría cuántas veces tuve miedo cuántas veces vendiendo mi artesanía un día un día me encontré una trabajadora social y me dijo señora Rosa qué gusto de volverla a encontrar cómo está y le dije no he encontrado la conexión con la vida le dije que había ido a Guerrero y que cuando fui a Guerrero mi mamá estaba en la puerta con un leño y me dijo no te vas a llevar a Yoloxi no fuiste capaz de ver tu vida pero menos vas a echar a perder la de ella y cuando fui Yoloxi me tenía miedo se metió debajo de la cama y me decía señora entonces pues no le podía reclamar cómo le decía pues si no me había visto y fue muy doloroso este mi hermana me dijo no te preocupes Goris desde chiquita mi familia y mis amigos me han dicho Goris no te preocupes Goris yo me voy a llevar a la Yolo para la ciudad ya va a ir a la universidad y van a vivir conmigo en la casa me acuerdo que una vez Yoloxi hizo su examen en la UNAM y yo no sabía que ella había venido durante tres veces que yo estuve en la cárcel había venido a ver al presidente tres veces porque se había sacado del primer lugar a nivel de estado en matemáticas Yoloxi fue brillante desde niña se moría de hambre vendiendo mangos vendiendo artesanía como yo por todo el pueblo tenía hambre porque mi familia era muy pobre entonces no alcanzaba la comida para todos Yoloxi ahora es la chica más exitosa que puedan imaginar trabaja en la sexta visitaduría en la Comisión Nacional de Derechos Humanos trabajaba en la tercera que ve los reos de todo el país pero me dijo fin del corrido ya no más cárcel ya hice lo que tenía que hacer en la tercera visitaduría y ahora quiero hacer por el medio ambiente entonces está en la sexta visitaduría es soprano aprendió en la iglesia del pueblo a cantar y estuvo ha estado en el coro de la facultad baila danza contemporánea es la chica más exitosa que se puedan imaginar pero esa parte no me importa tanto porque lo que me importa de ella es que nació con alma elegante cosa que muchos nos esforzamos por tener y yo los invito a que a que se esfuercen a evolucionar y que se esfuercen de tener alma elegante la gente que no nacimos con alma elegante nos tenemos que esforzar ¿qué es eso? los grados de espiritualidad que un ser humano pueda tener a lo mejor puede ser consuelo de pendejos cuando naciste pobre pero yo creo que lo primero que un ser humano puede hacer es eso buscar tener alma elegante unos nacen con ella y otros tenemos que esforzarnos para poder tenerla yo lo que les puedo presumir de eso es un ser humano hermoso 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 y muy exitosa hace unos días fui y lloraba yo yo lo que diseñó un micrositio en la Comisión Nacional de Derecho Humanos y el visitador dijo que que ella era la indicada para presentarlo tiene como unos 4 o 5 días que presentaron el micrositio y cuando vi a Yoloxi ahí enfundada en ropa que nosotros decimos que que estamos disfrazadas cuando no traía el teaje regional pues está disfrazado ¿no? entonces estaba con un vestido le dije yo y esos trapos porque luego yo soy como muy ocurrente y un día le dije y ya ese vestido está bien bonito y Yoloxi es muy bonita y es sexy pero es de esa gente que le gusta andar tapada con un montón de trapos y yo le decía un día se pintó el cabello de negro Yoloxi ¿por qué te pintaste el cabello de negro? para verme bien cabrona porque me manosean en el metro entonces por eso se pone un montón de trapos porque yo le digo ponte estos trapos me van a violar me dice ya ves aquí como son y no usa trapos ni cortos ni nada siempre y ese día trae un vestido como agua marina que se le veía bonito y esos trapos espérate estoy disfrazada me dijo han pasado tantas cosas en mi vida que que ni siquiera podría decirles ¿por qué estoy enfrente de ustedes? porque empecé a dar conferencias para evitar que la gente indígena de mi tierra acarré droga y que ni una mujer sea utilizada como mula como yo no el senado de la república puso mi caso como un caso emblemático y un día dando una conferencia dije que donde estaba esa sociedad que lo único que había hecho conmigo era sentenciar un delito que me sentía abortada de un sistema y que necesitaba a mi oficial atrás de mi para que me dijera como subirme la vida porque me había bajado y el comisionado que teníamos en ese entonces en las cárceles de máxima seguridad se me acercó y me dijo uno de los ejes del nuevo modelo de reinserción dice que cuando regrese un reo de la cárcel va a tener un trabajo digno quiero que usted le deje a mi secretario particular su nombre le dejé hasta mi ADN creo pero ustedes creen que yo iba a creer el otro era militar y todo lo que me había pasado en el campo militar número uno ustedes creen que fue poquito entonces que yo iba a creer pasaron como tres meses y que me llaman me llaman que me llamaban de la policía federal y dije ay la policía otra vez no y entonces me acuerdo que me dicen se tiene que presentar en la calle de Varsavia hacer su examen de control y de confianza y yo ni sabía que era eso y que le digo a mi hermana oye en mi teléfono hay una llamada bien rara me llaman de la policía y me dijo Goris que hiciste nada de seguro te faltó alguna firma no estás loco yo esto le pagué hasta la risa no yo no debo nada y entonces porque te busca la policía sepa la bola habla tú y que le paso el teléfono y que le dicen que me tengo que presentar en esa calle y que iba a hacer mi examen de control y de confianza y me dice mi hermana ay no cabe duda que estás loca a ti te pasan las cosas más extrañas vamos pues y que me lleva vivíamos en Xochimilco hermoso por cierto pues ándenle que me llevan a la calle de Varsovia era para mí el examen era un proyecto de reinserción no sé si exitoso pero era un proyecto de reinserción pues que me hacen todos los exámenes me pasaron mil cosas no acabaría diciéndoles todo lo que viví ese día me acuerdo que me cancelaron el examen cuando en la pantalla salió yo creo yo creía que ya tenía trillado el asunto pero que veo que la pantalla decía criminal y la persona me dice tiene cancelado su examen no joven mi examen me hicieron ese examen porque soy una persona propuesta para reinserción no las personas no tienen que tener antecedentes penales además usted todavía está compurgando el delito tiene que ir a la PGR a decir que usted ya se acabó su proceso ojalá voy para la PGR cuando me iba a subir al elevador un viejito se me queda viendo y me dice compañera ¿cuánto tiempo tiene que salir de la cárcel? dije bueno y este viejo ¿cómo sabrá que yo estuve en la cárcel? yo no sabía que ir al cuarto piso era a pura gente que iba a ver sus antecedentes penales para que acabara todos los datos registrales ahí y el viejito me dijo nueve años en Almoloya pero como si hubiera sido toda una vida usted dije lo menos que quiero es acordarme de la cárcel ahorita pues la sociedad me había dado una oportunidad y era un viernes eran las doce del día dije fin del corrido nunca voy a poder lograr hacer nada cuando llegué con la persona dije me voy a buscar al último gato de la cadena y voy con el hombre y me dice tienen que emitir un documento donde usted dice donde usted digan que ya causó ejecutoria y luego nuestra señoría o sea el juez tiene que remitirlo a su domicilio ustedes creen pues cuando ya se me ha ido la oportunidad de vida que suena mi teléfono y me dicen señora Rosa ¿dónde está? estoy en la PGR ¿qué anda haciendo allá? pues dicen que mis datos registrales todavía estoy convurgando el delito regrésese tenía que haber una persona esperándola le van a hacer el examen que me hacen el examen cuando firmé ese documento donde decían que yo era un servidor público y no me traje la credencial normalmente me traigo la credencial pero está tan peligroso el país que me dijo el profesor guardate esa pinche credencial de supositorio yo nunca saco la credencial de la institución porque cuando te encuentran los malandros esa credencial te acaban matando así es que hoy no me traje mi credencial institucional para charolear con ustedes pues y entonces ese día firmé mi documento donde dice que soy un servidor público siempre me metía a todas las convocatorias que estaban pegadas en la cárcel ¿cuándo me iba a decir la vida? que ahora en el departamento donde estoy yo soy la que la que empaca esas esas convocatorias que ahora le llegan a otras personas y mi jefa me dijo usted no falta un compañero que usted conozca pero él viaja mucho todavía cuando él venga lo va a conocer había pasado como 15 días y me subí al elevador yo a todas esas cosas no le sé toda mi vida me la pasé en la sierra lo hago presa entonces muchas cosas de la tecnología no las sé el elevador me da miedo porque siento que ahí me voy a quedar y le pico todos los botones y ese día me acuerdo que me subí al elevador y cuando veo que se sube ese hombre y se me queda viendo y me dice ¿cuándo saliste? y yo quería que se callara y era el profesor Correa ¿qué haces aquí? y yo le dije aquí trabajo ¿y usted? aquí trabajo ¿y tú cómo? ¿cuándo saliste de la cárcel? dije que se calle que se calle cuando subimos nos dimos cuenta que trabajábamos en el cuarto piso en el mismo departamento fue como una fulminadera han pasado muchísimas cosas desde ese entonces primero hice un taller de creación literaria que se llama Ilvanando a mis sentires donde los reos escriben y sacan todo porque eso es lo que hicieron conmigo y en el teatro hicimos ese proyecto que se llama Liberarte el profesor Correa es demasiado sencillo y no no les hace sentir el semejante acontecimiento que fue Liberarte cuando llegamos al Ceperezo número 12 el director de ese penal le dijo profesor nos van a linchar el jefe de seguridad sabes que tenemos al jefe de cártel de Osiel Cárdenas del Chapo se van a matar y Jorge les dijo no se matan o si se matan hay que dejarlos solos 35 minutos para que se maten los que queden vivos pues ya veremos y los que no pues que se los lleve el ministerio público y a la Górez y a mí que nos lleven a la cárcel y yo dije la cárcel que será eso uy y ándele pues que dejamos a esos hombres a 50 individuos de diferentes cárteles de diferentes pandillas solos 35 minutos y el jefe de seguridad le dijo tú y yo nos conocemos de muchos años del Ceperezo número 1 de Almoloya y sabes que si estos se encuentran solos se van a matar y Jorge dijo pues que se maten hay que dejarlos solos para poder hacer este proyecto necesitamos arriesgar que no vamos yo decía virgencita de Guadalupe que estos no se maten porque no hombre quién sabe dónde vamos a acabar que cuando regresamos en esa en ese en ese auditorio todos estaban en círculo y en miguis miguis pero para eso el profesor ya les había hecho el muégano esa dinámica donde un cuadro de 4x4 tenían que caber los 50 individuos para que se vuelan para que se reconozcan para que se acepten fue un éxito llevar al festival internacional cervantino Hamlet uno de esos ensayos Jorge les dijo el teatro tiene inscrita la disciplina la primera persona que se equivoque va a ir fuera del proyecto nadie quería estar fuera del proyecto el tenía había escogido Jorge Correa tiene un ojo clínico yo no sé cómo le hace si es cura escoge un cura nunca se ha dado cuenta que ese tipo era ateo y lo escoge cómo no sé lo huele lo huele toda la gente que hemos estado encerrados tenemos un sexto sentido y nuestro ojo está en la boca del estómago yo sé oler a las personas cuando la persona tiene toda esa mezcolanza la siento logo logo en la boca del estómago y sé quién es bueno y quién anda peleando con su demonio y ese día me acuerdo que me dijo tú te vas a encargar del grupo atrás ellos no sabían que yo había estado en la cárcel y me acuerdo que cuando escogió al rey Claudio el primer Claudio se equivocó y él pintaba santas muertes y entonces se metió a otra celda que no era la suya y la cámara lo captó y entonces el director lo castigó y le dijo Jorge te equivocaste con este actor y Jorge le dijo no yo no me equivoco con mis actores le dijo sí cometió una indisciplina y Jorge le creyó al chavo y le dijo quiero que lo vengas que vengas a ver a tu actor ven a verlo en la pantalla y pues ahí estaba en la pantalla el otro metiéndose a otra celda dándole la santa muerte ellos no pueden hacer nada de eso y Jorge los reunió y le dijo no te voy a correr te voy a quitar el papel y te vas a encargar de la tramoya no nunca había visto un jefe de cártel llorar y ese día lo vi llorar y le dijo no toda mi gente está aquí me vas a ridiculizar yo soy chaca no hombre cuál tú chaca me lo paso por el arco del triunfo tu chaca y no te vas a ir te vas a quedar de tramoya voy a ver qué clase de disciplina tienes ustedes están acostumbrados con una tabla con clavos castigar a la gente pendeja de su cártel que se equivoca no pues ahora a ti te toca vivirla y te vas a quedar de tramoya porque no te vas a ir no hombre fue la tragedia de Calixto y Melibea ahí está el otro sufriendo pero se quedó se quedó con la disciplina y subieron a Donay a Donay se había era de pluma larga todos los concursos de teatro los había ganado pero jamás había estado arriba del escenario primero criticaban a Jorge y decían pinche maestro viejito está loco cómo cree que un asesino le va a importar qué es el ciclorama qué es el prosenio qué es el centro centro quién es Shakespeare quien es Moliere y espérense Jorge para meterles a Shakespeare les decía las tragedias y las traiciones tú traicionaste a tu jefe de cártel por eso estás aquí entonces eres bien Claudio a lo mejor mataste a tu hermano era el te pusieron para la prueba después mataste a tu hermano y pues eres Claudio y entonces se los atirrizaba y algo que me impactaba era yo no soy un director de teatro titiritero yo no te voy a decir ponme la sonrisa 25 y muévete no voy a moverte quiero que me propongas si tú fueras Claudio cómo lo harías a ver préstale tus emociones al personaje yo no soy titiritero así es que tú tampoco eres marioneta y se subió a Donay al escenario y yo me le acerqué y le dije no me digas que vendías piñas allá afuera y me acuerdo que se acercó el de los el que mató a los migrantes y me dijo no se preocupe maestra bájate cabrón y lo baja del escenario y era como una nave industrial donde hacían zapatos las cárceles de máxima seguridad en México son un remedio de la de los gringos son las peores las nuestras es un vaciado de almas ahí y me acuerdo que el profesor me dijo vete con ellos no los dejes solos y había una camarota y me voy y escuché cuando le decía a Pablo Luna el de las fosas de San Fernando Tamaulipas que culero ya se te olvidó cuando me dijiste que habías mandado hacer una motosierra recortadita y le mandaste calar tu nombre y que desmembrabas a los cabrones y decías que la motosierra se iba como cuchillo en mantequilla en la tráquea de los cabrones órale culero súbete al escenario y pídele perdón a Dios de todo lo que has hecho no hombre yo ese día sentí que tenía huesos sangre encima mi vida era terrible y las historias de ellos eran terribles y fui y le dije a Jorge ay no no sabes todo lo que este Pablo Luna le estaba diciendo a Donay horrible y Jorge que creen que me dijo ay son mis hijos son niños y son mis hijos vete con ellos dije no este está más loco que aquellos entonces allá voy bueno escuché todo lo que los otros le decían a raíz de eso a Donay se subió y el soloquio más fuerte que escuché a Donay no lo respetaban los demás porque no era jefe de plaza pero ese día cuando a Donay se subió y me acuerdo que abría su mano y que decía esta mano maldita que no la lavaba ni la nieve ni el agua y la purificaba porque había matado a su hermano no nunca me imaginé escuchar un soliloquio tan fuerte y fue a raíz de que Jorge le dijo que él no era un director titiritero solamente puedo decirles que el teatro penitenciario salvó mi vida y que todos estos años estos ocho años que lleva a liberarte he sido prueba viva de que el teatro funciona de que el teatro en las calles sería lo que puede salvar a nuestro país el dolor hemos estado con los peores asesinos y nos dimos cuenta que tienen alma nos aman y nosotros a ellos mucha gente critica a Jorge Correa porque dicen que está loco montamos en el ceferezo número 12 11 la vida de sueño de Pedro Cardenón de la barca cuando la montó se reían de él y decían jajaja la obra está en verso en verso antiguo ni una compañía se le ocurre montar esa obra pinche viejo loco cuando nos iba a decir la vida que un dueño de fábricas de armas gringo en México ese era el rey Basilio un general se ve equivocado era Clotaldo un jefe de plaza del cártel de los caballeros templarios era Rosaura y bueno no acabaría diciéndoles las mujeres más perfectas que he visto las he visto con los hombres porque Jorge les decía en los tiempos de Shakespeare no había mujeres y la Ofelia más exquisita la vi en Hamlet Jorge los hacía caminar con libros en la cabeza y le decía no comas tortillas porque no te va a caber el vestido le decía al chavo que estaba haciendo a Ofelia no se dejó de pilar estaba peludo de todo esto maestra que voy a hacer con tanto pelo y el vestido nos lo empezó a Bellas Artes le tuvimos que meter y le tuvimos que poner una mascada para que no se le vieran los pelos y he visto a la mejor Ofelia del mundo en el Cervantino se grabó y se llevó a las escalinatas de la Universidad de Guanajuato la gente lloraba cuando vieron Hamlet con esos hombres solo puedo decirles que es un regalo de la vida estar en San Cristóbal es un regalo de la vida venir a compartir lo que es el teatro con ustedes es un regalo de la vida poderme mirar en sus miradas y decirles que que los seres humanos somos complejos que vivamos intensamente porque no saben un día le dices a la gente que quieres te voy a traer un helado y tardas 13 años en regresar tengo dos hijos a Manolo lo tuve en la cárcel esposada casi no hablo de él porque pues yo sé que los seres humanos nacimos libres e independientes no me acabaría la vida para hablar de la cárcel durante 13 años solo les puedo decir que no sé que la vida escoge lo que tienes que vivir que es una ricura estar juntos para poder compartir y muchas gracias por escucharme esta mañana tengo tanto que decirles todo lo que hemos hecho solamente les puedo decir que el teatro funciona y que ese sistema que el profesor hizo yo creo que es diferente a lo que hizo a ese hombre que Jorge Correa y yo admiramos tanto que se llama Augusto Boal perdónenme porque no sé pronunciar el apellido porque aparte de que soy rara para hablar yo creo que toda esa gente que han hecho sistemas para acercar al teatro a las comunidades o a los presos merecen mucho nuestro reconocimiento y no es porque esté cerca de Jorge Correa es porque yo lo he experimentado y sé que funciona muchas gracias Pablo muchas gracias a Gandhi por demostrarme que que esa parte de humanidad que todos tenemos es lo lo que hace rico todos los proyectos felicidades por este foro felicidades por por todo lo que han hecho ustedes en las comunidades por creer que todavía el humanismo puede vencer todos nuestros demonios que viva el teatro que viva el teatro comunitario que vivan los colectivos que viva este estado que viva nuestro país que tiene tanto que mostrarle al mundo que viva el teatro penitenciario muchas gracias y díganme que más hacemos a ver que sigue muchísimas gracias ¿quieres bajar o quieres quedarte ¿quieres bajar? ¿quieres venir Jorge? como quieras como tú quieras sí pues muchísimas gracias Goris muchísimas gracias Jorge si alguien si alguien tiene si quieres bajar bajar las luces fuertes por fin y si quieres encenderlas del foro eso gracias pues muchísimas gracias creo que estamos todas y todos muy emocionados muy emocionadas y la idea es compartir un poquito la palabra también para poder compartirle a a Goris a Jorge las miradas las sensaciones lo que ahora nos esté pasando yo estoy aquí como parte de la colectiva Cereza que intervenimos en la cárcel de San Cristóbal en el Cerezo número 5 y están las compañeras aquí Patti y Marcela de la colectiva también y creo que nos llena el el espíritu y lo único que quisiera retomar antes de dar la palabra ya no no demorar la palabra de cada quien es que la historia de vida que Goris nos comparte con tanta fuerza me recordaba a compañeras del Cerezo 5 que se llamaron a sí mismas mujeres guerreras hablando y compartiendo sus historias de vida y sintiendo que en la mirada de la otra se encontraban que fue algo que Goris en un momento nos compartió y pues agradecerlo muchísimo Goris Jorge voy a abrir el micrófono a quien quiera le pedimos permiso le pedimos permiso y nos dijeron que no le dije es que estamos cansados y no nos creyeron y mi jefe me dijo a ver siéntate aquí a ver que quieren hacer la verdad vamos a un congreso a Chiapas y nos dijeron no entonces les arrancamos los días nos duele mucho el corazón irnos mañana ya me andaba rajando y le dije a Jorge aunque nos corran hay que quedarnos hasta el jueves pero ya no se puede mover los vuelos y no no saben cómo me va a dar dolor no estar con los colectivos y compartir mucho mucho pero Dios nos equivoca y hoy en la mañana cuando vimos el cerro y todo Jorge y yo dijimos este es el lugar donde queremos morir no nos queremos ir muchas gracias Goris por estar aquí Jorge por compartirnos todo creo que también quisiera decir de la palabra de Jorge que el teatro que nos pone si que empezó y que te inquietó como como responsabilidad social como camino y que lo llevan hasta el día de hoy hasta las consecuencias más grandes nos da un aliento para para claridad sabes y claridad de decir va por eso por ahí es el camino paso el micrófono a quien quiera trabajamos con Gaby con Marcela otras dos compañeras que hay aquí atrás llevamos casi diez años en el Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas Gaby es quien realiza el teatro con las compañeras nosotros trabajamos solamente en el femenil por decisión también porque son las áreas más abandonadas además y la verdad es que pues escuchando a los dos es maravillosa la experiencia y Rosa Julia pues nos hemos identificado muchísimo en las palabras como espejo nosotras y rebote digamos de las palabras de las compañeras que están en situación de cárcel nosotras el Cerezo número 5 es un Cerezo estatal no tiene nada que ver con un Cerezo federal o un Cerezo de alta seguridad como en los que están trabajando ustedes donde si conocemos y los famosos CPS verdad que son además lo más horrible que existe y que se están implementando aquí hay uno en Comatitlán en el estado de Chiapas que es terrible sí y donde las personas viven aisladas verdad y no tienen contacto ni con sus familiares es muy difícil tienen que atravesar todo un papeleo para poder acceder a sus familiares que están ahí adentro tienen que demostrar que tienen algún tipo de vínculo y solo pueden hablar determinados minutos por teléfono algunos días a la semana incluso con sus abogados diez minutos con sus abogados o abogadas si es horrible o sea es una violación de derechos humanos continua nosotras no hemos accedido a ese ceferezo vamos a acceder a la mate que es otro ceferezo pero de otras características que está en Sintalapa dentro de poco y queremos acceder con teatro estábamos aquí hace poco hablando bueno hace unos minutos ¿verdad Gaby? el tema del teatro siempre nos ronda para nosotras el teatro ha sido la herramienta transversal de trabajo en los talleres con las compañeras privadas de libertad por toda la emocionalidad que mueve y porque es una herramienta para expresar y para reconstruirse y para relacionarse si es una herramienta de transformación social por supuesto bueno nosotras como equipo trabajamos desde dentro hacia afuera la construcción y la reconstrucción de unas con otras es desde dentro desde el área femenil vamos dos días a la semana los lunes y los viernes tenemos la esperanza de que se quedaran más tiempo porque queríamos invitarlos a que vinieran con nosotras a hacer eso el viernes porque sería maravilloso realmente que pudieran escucharles allí en el área femenil nosotros encantados queremos regresar desgraciadamente se dieron las cosas tuvimos que ajustar la agenda y si tenemos muchas ganas de ver lo que ustedes están realizando esperemos que nos responda el jefe y se toque el corazón y diga va adelante pueden quedarse si no pues les les prometemos que regresaremos si no inmediatamente porque tenemos ya una programación les decía que el strap no solamente es para para las personas privadas de la libertad sino para todo el mundo después de 40 años de estar haciendo esto nunca bueno si lo he hecho pero independientemente de la institución lo hice privado toda la prevención del delito prevención de muchas cosas ahora la institución volteó a ver este fenómeno donde trabajamos se llama órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social en los 40 años que yo ya tengo de estar trabajando ahí nunca había visto yo prevención ni el menor interés todo se abocaba a la readaptación social a la contención al castigo al tenerlos encerrados el aniquilarlos mentalmente emocionalmente desarraigarlos de la familia aquí en Chiapas muchos de ellos sus familias vienen en el norte de la república y es imposible que vengan a verlos entonces ahí viene un deterioro una deshumanización se van perdiendo hasta tener una muerte espiritual emocional mental y se van acabando estamos conscientes de eso pero ahora mis autoridades afortunadamente voltearon a ver lo que es la prevención y estamos abocados a eso a ir a todos lados haciendo este monólogo que tengo que van a ver al rato en la tarde sobre adicciones entonces espero que le toque el corazón al jefe al rato y diga va se quedan con mucho gusto si no Pati te lo prometo se los prometemos los dos de que estaremos aquí de regreso lo más pronto posible porque queremos convivir con ustedes ver todo la maravilla porque soy seguro de que son maravillas los que están haciendo y que estén y llevamos la misma línea el teatro y pues de verdad cuenten con nosotros cuantas veces podamos aquí estaremos haciendo todo el esfuerzo para que nos dejen venir los queremos mucho no sé si quieras decir algo ay tengo tantas cosas que decir que pues ya no sé ni las ideas me brincan en la cabeza me miro en los ojos de cada uno y siento que lo conozco de toda la vida hay un montón de situaciones que han pasado he escrito tres libros ha sido chistosa nuestra vida porque el profesor tiene dos libros uno se llama abuso de aguas negras porque yo le puse en la cárcel así se acabaron en el primer tiraje todos no tenemos ni uno el único que tenía se lo regalé a una persona que estaba enferma enferma del alma y se lo regalé para que le brincaran cosas y él me quería ahorcar porque era la única joya que teníamos y dicen que no da quien tiene sino quien quiere y el otro libro se llama Strap que es el sistema lo que vamos a ver al rato y el mío uno se llama luces verticales que lo hice con cinco investigadoras y son los lugares de hacinamiento en la cárcel mi libro son libros técnicos no puedo hacer el libro de la historia de vida porque mi caso todavía está latente hay mucho poder todavía hay gente viva y de qué sirve que pasen cosas y hace dos años el narco casi de lo mismo mío mataron a mi único hermano a Hugo por eso me decidí a hacer Goris el cortometraje era una manera de denuncia hice una obra de teatro todavía no está pulida la hice la hice con ambulante y la obra se llama mermelada de mango mermelada de mango es como el narcotráfico atravesó mi vida de una manera transversal la vida mía y la de mi familia mucha gente la oye y dicen que es algo de comida no pero mi hermano Hugo soñaba con exportar mango a Japón y un día me dijo ay como me gustaría ver uno de los pomos mermelada de nuestra casa en cualquier en cualquier este estante pinchurriento y que dijera que se hizo aquí en Guerrero y no le alcanzó la vida a mi pobre hermano hizo un pesticida orgánico ayudado por ingenieros del en la universidad de Chapingo un pesticida orgánico porque Japón no quería mango fumigado con pesticidas y el pesticida que hizo era a base de esquejes de nopal y de cáscara de tomate y fue un éxito y lograron exportar dos peces pero el narco no quiere líderes de nuestra tierra al grado de que ni siquiera los padres de la iglesia pueden oficiar misa le tienes que pagar al narco seis mil pesos para entrar a las poblaciones y pues cuando te tienen ubicado está la muerte segura no nuestras poblaciones están secuestradas por eso no he escrito el libro de mi vida solamente los tres libros que han hecho son técnicos y dejé cinco libros en la cama en la cama que me los iba a traer para rifárselos pero pues se me olvidaron ya ven que en Guadalajara como granizo en San Miguel de Allende también y dijeron en las mañanas en las noticias que iba a granizar así pues como se me ocurrió irnos a las cuatro de la tarde al aeropuerto ayer cuando nuestro abuelo no sé a qué hora salimos llegamos a las tres de la mañana aquí y pues traía un montón de ruido en la cabeza arreglando todo lo que él tenía que traer para el monólogo que lo que tenía que traer de mí se quedó en la orilla de la cama ya nos toparemos otra vez y traeré esas cosas fue yo creo que una ricura tenía mucho miedo de hacer el cortometraje de ambulante tenía mucho miedo y dije pues si quedé viva el día que enterramos a mi hermano todos dicen que ese día que lo sepultamos que iban por mí el narco cuando mata a alguien quema sus casas pero mi hermana mayor y mi cuñada fueron muy inteligentes y en el momento que estábamos sepultando a Hugo le dijeron a toda la gente del pueblo que podía ir a la casa de mi hermano y sacar toda su historia que se llevaran la comida que se llevaran la despensa que si a alguien le gustaba una foto del bautizo de mis sobrinos agarraran todo y la gente fueron por todo entonces no tuvieron tiempo de quemar la casa con la historia de mi hermano y mi cuñada ahí y la casa hace como unos 15 días un mes esa gente la tiró con máquinas y no la quemaron pero ya la tienen ellos y está lleno de dolor mi estado lleno de muchas cosas a mi el narcotráfico le llamo la hiena que me arrancó las entrañas y te borra el camino a casa y sigo teniendo esperanza con esta con este cambio porque sé que este cambio es de la sociedad civil y tengo esperanzas que nuestras comunidades vuelvan a ser libres y que nuestra vida sea una mermelada de mango pero sin dolor hay tantas cosas que quisiera decirles hoy pero yo creo que solamente Dios me deja salir estoy muy contenta con la institución que tenemos en estos tiempos tenemos un jefe bueno solamente que tenemos una agenda bien apretada no sé ni cómo venimos un jefe que cree en la prevención tenemos un equipo de chavos que se quedaron Pedro Elsa y mi jefe se llama Antonio Molina Díaz y es un tipo que que es muy pensante yo creo que nos encontramos en el camino y se dio cuenta que Jorge Correa no está tan equivocado con su sistema no está equivocado con ser un avesado en el teatro y amarlo tanto a Jorge no le gusta que diga esto pero les voy a decir cuánto gana ni siquiera cinco mil pesos a la quincena y saben por qué gana esa cantidad por una cosa que se llaman quinquenios cada cinco años te dan cincuenta pesos si no fuera por todos sus quinquenios no ganara casi cinco mil pesos por qué se quedó en este lugar porque cree en lo que hace porque yo creo que si estuviera rico no sé a lo mejor no estuviéramos aquí yo siempre le digo a Dios que que me cuide del poder que me cuide de la soberbia y que haga siguiendo lograr evolucionar y tener alma elegante ese es mi 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 como mi objetivo en algunas cosas impactar vidas y tocar a personas ojalá y nuestra historia los toque y los inspire para que podamos hacer algo por el otro es difícil amar a nuestro prójimo hay veces le preguntamos a Dios y este por qué me lo mandaste no quieres ahorcar pero yo creo que es la clave no es pelándonos las rodillas y decir Cristo Jesús me salva alabaré alabaré o hacer nuestros rituales con el el rollo del universo y esas cosas quiere que nos pongamos a nivel de la situación y no nada más andar haciendo rituales y purifícame y me voy a no sé a dónde a tragar peyote no tenemos que hacer algo por los demás para poder tener un mundo mejor y ya me voy a callar porque los quiero oír hablar muy buenas tardes les agradezco mucho su presencia en este lugar y muchas gracias a las personas que me invitaron para venir a escuchar para mí es un gran privilegio escucharlos porque también yo soy una mujer que hago teatro y he contado mi vida también que tal vez no le he llevado la vida como usted porque usted ha llevado una vida más terrible pero yo también lo he llevado porque desde niña también tuve una vida terrible y por eso tal vez me guié al camino del teatro y yo siempre he dicho que el teatro es una terapia como ninguna el teatro nos hace cambiar la vida el teatro nos hace ver el mundo de diferentes formas entonces para mí escuchar esas palabras digo ah bueno yo no soy la única que creo en el teatro no soy la única que veo el teatro como una cura como una esperanza para el mundo como una esperanza para la gente que cambia la situación de vida que no con armas que no con este muertes vamos a cambiar el mundo sino con el arte con el teatro podemos cambiar el mundo y hacer muchas cosas y entonces para mí yo también soy una mujer indígena hablo una lengua vengo de padres pobres también campesinos este y el teatro me ha cambiado la vida lo que puedo decir y me llena mucho de de sentimiento escucharlos porque creo que voy por el camino bueno el camino que he tomado por más de 25 años haciendo teatro también escribo y ahora trabajo con gente indígena también compartiendo mi trabajo compartiendo lo que yo hago porque no quiero como ser la única decir que el teatro nos cambia la vida y como yo he dicho que yo voy a morir haciendo teatro hasta el último día que yo respire haré teatro y muchas gracias y se los agradezco por estar aquí y por venir a compartir su historia y el valor de vida que nos dan muchas gracias muchas gracias a ti hija de verdad gracias pues eso es nuestro trabajo 40 años se dicen muy fácil pero es es un largo camino de mucho dolor de mucha incomprensión de mucha desdén tanto oficialmente como de la misma comunidad ahora pues no sé si demasiado tarde pero voltearon a ver nuestro trabajo y ahora es como una punta de lanza en el país este trabajo que venimos realizando que he venido realizando yo hace muchos años y que Rosita vivió en carne propia y que se adherió a mi sueño que ahora es una realidad y pues ahí está el método que lo van a conocer en el tallercito vamos a dar voy a hacerlo más explícito para poder llegar directamente a una puesta en escena chiquita ahorita creo que tengo los elementos suficientes para hacerlo y no se llama improvisación sino va a ser creatividad pura vamos a lograrlo para que vean como si funciona inmediatamente y se puede hacer en todas las circunstancias en todos los medios con toda la población que sea tengo un amigo que se llama Alberto Lovnis que tiene un grupo que se llama Seña y Verbo que lo hace maravillosamente que es una población también un poquito olvidada nosotros trabajamos también con personas discapacitadas sin miembros sin ojos con ancianos con prostitutas con mucha gente con enfermos mentales si queda ahí el último para que vean que también podemos llegar y tocar el alma de esas personas con doble estigma que están enfermos supuestamente de su mente teatro penitenciario la serie nos ha costado mucho trabajo realizar el resultado de 10 años y se quedó está el proyecto se va a llamar teatro penitenciario la serie y tenemos registrados varios centros penitenciarios y el trabajo que se ha hecho es la de acá es el otro ¿no? ¿no? ah este es vamos a tratar en todas las virtudes lo que vemos el teatro penitenciario la serie tiene fe póngase a lanzar porque llegamos aquí es como se dice un hijo un hijo de mucha ida el hijo ese es todo lo que tenemos que recorrer para llegar a un centro para entrar no cantar el texto acuérdense es bien importante no lo cantamos decimos respiración lenta profunda prolongada brazos sueltos relajamiento absoluto por favor mínimo 10 repeticiones que vienes masticando el teatro es en las artes la más excelente herramienta que tenemos para recuperar al ser humano es una mecánica de transformación individual y colectiva que te lleva a ser más sensible y más consciente de tus actos y creo que esto no solo se debería quedar en reclusorio se debería de expanderse a la población en general todos vamos a intervenir y todos vamos a armar la historia no sé de qué quieran puede ser de la vida real pero todos vamos a trabajar el que está parado en una esquina leyendo el periódico el que anda vendiendo leche que va en la bicicleta que anda vendiendo pan empezamos a trabajar los tacos despachos los tacos ¿cuántos? ¿cuántos? ¿cuántos los tacos? sí, ya está ¿es capaz de pegar al pobre policía? no vamos a los balanceos ¿pero van a meter en el bote y de vuelta? no es pedo vamos a llegar con la compañera que yo les indique y vamos a darle masajito desde aquí con los dedos todo el cuerpo es el talón no los debe identificar ella tiene la obligación de identificar que es la que la estuvo masajeando porque la mera verdad también el estar encerrado es estresante pero cuando sales a actuar en escena todo eso todo el estrés se te olvida y pues si te cambia el arte el teatro te cambia mucho porque te ayuda más que nada a convivir y aprender a valorar lo que lo que tiene uno atención todo el personal que está registrado para asistir a la función de Ricardo III ponme una fila en esta dirección son personajes profundos llenos de cosas y eso estéticamente combinado con que hay verdad escénica y con que hay un discurso como que todo se amalgama muy bien para que haya algo que al espectador le conmueva ¿tú conoces lo que es la envidia? ¿o hasta dónde la has llevado? cada prisión que edifican los hombres está construido con los ladrillos de la infamia y cerrado con parrotes redignificar el trabajo del teatro y del actor en una sociedad que es un reflejo de lo que somos la cárcel es un reflejo de lo que todos somos allá adentro pasa todo lo que nos pasa aquí afuera pero como si lo hubieras en un microscopio hay muchas circunstancias que repercuten en el mundo emocional y entonces a la hora de trabajar con herramientas emotivas pues nosotros necesitábamos tener herramientas para diseñar sesiones que eso se volviera una materia prima a partir de la conciencia es una rehabilitación enfrentarlos que se den cuenta de que la regaron y que hay una manera de que los puedo rescatar se pueden rescatar solo al ir a hacer teatro a pesar de que estoy preso físicamente por un momento estuve estuve libre y ahorita al volver a la realidad de regresar a la celda y ver que estoy tras la reja digo chal el teatro cambia a las personas la mentalidad la forma de ser ¡No! Betty digo Gaby y todos los colectivos todavía la serie no está terminada y si nos gustaría poder ir a ver su trabajo y no importa que no sea teatro penitenciario que sea también teatro preventivo comunitario y plasmarlo y plasmarlo para terminar este proyecto de la serie y tener todos los elementos necesarios para demostrarle a la sociedad que sí se puede y lo que estamos haciendo la empresa los cuates films lleva nueve años grabando afortunadamente lo que yo sufría por no tener ni siquiera una camarita de mafafa musguitos de plástico porque no te lo permiten ahora ya hay una empresa cinematográfica unos realizadores maravillosos que están llevando esto entonces es la oportunidad de mostrar su trabajo también y adherirlo aquí al programa de la serie pues váyanse a comer muchas gracias no sé quiero que participen y aguas ¿quién quiere preguntar? si queremos saber que queremos llevarnos el termómetro a ver hija pues qué les puedo decir si no había hablado antes es porque yo soy muy llorona y ya sabía que las lágrimas pues las tengo aquí no este quiero pues darles las gracias es este un honor conocerlos la verdad honro su camino los honro como seres humanos es increíble lo que hacen son seres humanos ejemplares pero la mayoría de las personas a veces es complicado ver amor en donde aparentemente no lo hay yo soy hija de un padre adicto al cristal gracias a Dios ahorita está bien pero crecí con un padre adicto que además viene de una familia de adicciones y asesinatos y la vida me ha enseñado que tuve y que tengo el mejor padre del mundo aunque no haya estado presente porque conocer su infancia ver la vida que llevó verlo ahora sus 65 años tratando de recuperar a sus hijos me ha enseñado que detrás de un acto violento detrás de una palabra que lastima al prójimo hay una inconmesurable necesidad de amor me sacaron las lágrimas el último texto que diste con máscara porque realmente es así en realidad el ser humano es muy sencillo todos queremos amor pero no siempre sabemos cómo pedirlo y no siempre nos toca recibirlo y creo yo que ustedes el trabajo que ustedes han hecho y siguen haciendo en los centros penitenciarios tiene todavía más valor y frutos creo yo que cualquier que tener en cautiverio que lastimar que ofender la violencia genera más violencia el amor genera amor gracias gracias por compartirlo me siento honrada de compartir el foro con ustedes por sus enseñanzas por su fortaleza por no claudicar gracias que tal yo soy Fer estudio antropología social y pues soy teatrera de corazón y para mí el teatro es muy importante porque aparte de poderme socializar de otro modo me ayudó mucho a conocerme a mí misma a aceptarme y eso es lo que me ha tenido tener una gran gran fe y confianza y amor hacia ese arte porque precisamente en ese arte yo pude ver el reflejo del amor que podía tener hacia mí misma de aceptarme a mí y pues eso es algo que me ha marcado mucho en mi vida tanto que lo que estudié de antropología social pues fue precisamente para eso para tener otras herramientas de poder llevar el teatro a otros lugares no precisamente con este enfoque escénico que mencionabas tú sino con un interés ya más personal social de construir y también de observarse a uno mismo de conocerse porque yo sí identifiqué que muchos problemas de los que yo tenía era porque no tenía no me conocía entonces al no conocerme sentía que esas cosas que no me gustaban eran un problema entonces yo decidí estudiar teatro porque dije bueno al menos el teatro me va a ayudar a hablar porque siempre he sido una persona muy seria entonces sí me gustaría como que abrirme más con las personas y ya estando ahí fue como bueno es que tú no te vas a parar a ser un personaje y como decías no voy a ser tu titiritero y para mí fue bien increíble el hecho de que alguien me pusiera no sé a hacer sonidos a moverme como a mí me naciera desde donde yo sentía las necesidades de mi cuerpo y eso fue para mí una experiencia bien increíble y que a mí me ha interesado mucho la investigación en antropología por ese lado saber qué cosas podemos hacer con el teatro y eso no en colectividad porque esto hay que compartirlo con un chingo de gente porque sirve de verdad que sirve y pues hay que entrarle todos porque es algo muy divertido muy que te llena de afectos de preguntas y todo eso en torno a uno mismo y que si uno se transforma con ese arte pues a huevo que podemos hacer más cosas allá afuera entonces está muy chido muchas gracias porque me identifique mucho con todos esos pasajes violentos que uno puede vivir y cómo un arte te puede ayudar a conciliarte con esas experiencias y aprender de ellas y ver qué haces con ellas porque ya no las puedes cambiar pero bueno entonces ¿qué hacemos? Te voy a decir por qué te olí yo creo que he hecho muchas cosas locas desde que salí brujas 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 y lo primero que hice cuando salí de la cárcel fue ir y tomar un diplomado en ciencias políticas en la UNAM se llamaba los derechos humanos de las mujeres en reclusión hice una tesis que se llamaba parte y parte contra parte la visión del de af dentro hacia afuera y ahora tenía la visión del de afuera hacia adentro y eran dibujé dos piecitos encontrados uno que iba saliendo y el otro que iba de regreso y ahí yo decía que lo que necesita los juicios en México es tener un antropólogo social así es que ya ve estudiando el nuevo modelo de justicia penal porque necesitan todos los casos tener un antropólogo social no solo vas a tener trabajo en el teatro si tú no también en el nuevo modelo de justicia penal chútatelo todo yo en la cárcel pues no sabía leer ni escribir aprendí no hombre solamente a parir no me van a enseñar pero todo lo demás como chango lo aprendí hace rato conocí a un chavo que era el que estaba en la administración del hotel donde estamos por cierto muchas gracias este hermoso el lugar se llama Juan Juan es un escuincle y ya tiene chamaquito le dije Juan que estudiaste solamente la secundaria ándale chamaco bien calenturiento ya tienes chamaco estudie no ya se me pasó la época ¿cuántos años tienes Juan? 24 Juan aplácate ya tienes chamaco y luego no el profesor acaba de terminar su carrera de criminólogo yo me ando besando el ombligo y no hombre si ya casi voy a agarrar mi carrera de criminóloga y todo lo hecho en el sistema abierto primaria secundaria preparatoria y la universidad que no lo hagas tú órale póngase por internet dice me falta la prepa pues con un solo examen ay no porque no se me da mucho lo voy a reprobar que lo voy a reprobar si eres bien bueno para la tecnología ahí nos andaba arreglando los teléfonos entonces yo creo que todos tenemos la capacidad de aprender unos dicen que el oro viejo nunca aprende no es mentira uno si puede es cuestión de esforzarse y eso de que seas antropólogo social no fue de gratis que esté sentada ahí desde que empezó la conferencia no hombre te viviré con la boca del estómago por eso quise que hablaran y no quiero que se vaya nadie de aquí sin hablar porque algo venimos a ver aquí y aportar así es que ándale dice el profesor que el copete es que está allá perdón no es discriminación pero no sabe cómo te llamas así que solamente resultó tu peinado te tiene envidia el profesor porque no tiene cabello a ver hijo buenas tardes a todos este mi nombre es Luis y soy de una comunidad de de Chenaló de estado de Chiapas pues yo este también este hago teatros como con este niños y jóvenes en mi comunidad y la iniciativa que hizo fue mi hermano cuando este migró hacia hacia el norte de 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 México por este Sonora que fue como jornalero este jornalero agrícola y bueno mi hermano este fue quien inició esta este este proyecto de de teatro porque porque cuando fue jornalero fue este violentado y que fue obligado este con bastantes horas de de trabajo y como vio cómo es este el mundo ahí cómo es el el trabajo que que hacen allá por norte de México pues tuve que que hacer este la iniciativa de dar a conocer en las comunidades que que desde ahí pues hay mucha violencia este violencia así que que hay mucha este como discriminación por ser que por ser indígena y por no saber este hablar este castellano y te hacen vulnerar sus derechos por eso por eso tuvo la iniciativa de dar a conocer y venir acá en en el pueblo y dar a conocer a las personas que que al migrar no es así tan tan bueno porque porque ahí pues hay mucha violación de derechos y eso es lo que hizo y también este soy parte en este teatro y todavía llevo como dos este dos años estando participando bueno colaborando también en el en el proyecto del teatro y también este como si este yo igual tengo la lengua materna que es xoxil por eso como que no muy domino este hablar en castellano y eso es lo que hacemos en en las comunidades y y no sólo este hacemos como como este teatro sino también nos basamos con otros artes que es graffiti la pintura y eso es lo que hacemos como como un este alternativa para expresarse eso es lo que hacemos y muchas gracias a ti hijo muchas gracias no quiero que te vayas y ojalá y la gente que está así se pudiera quedar y experimentáramos estrap no saben qué cosa tan divertida y tan fulminante pasa se los digo yo que estuve presa y eso fue lo que me salvó y de hay algo como como muy raro que me pasó en la cárcel yo creo que fue a raíz de que me violaron no sé qué pasó conmigo tardé les digo que tardé ocho meses sin hablar y he ido con psicoanalistas he ido con brujos he ido con gente que hace hipnosis y me han hecho regresiones y no he podido recuperar no puedo sostener un diálogo en mi dialecto que es a musgo lo en más o menos lo entiendo no sé qué cosa pasó pero algo muy fuerte dice el el psiquiatra y el psicólogo en ese ir y venir en la cárcel me sacaron mi raíz se sacó y ahí lo primero que te quitan es no tener identidad por eso no tienes tu credencial de lector entonces es algo como escucharte hablar con tu acento me da mucha ternura así hablaba yo antes y para decirlo uno dice la y y me da envidia escucharte que no te has desculturizado y no dejes que tu apariencia se parezca a lo americanizado no lo permitas ponte tu traje regional decora tu cuerpo como como esa lengua que que has atrapado yo no tengo la fortuna de tenerla no sé cuánto tiempo me lleve el psicoanalista me dijo que que hay algo doloroso que todavía no libero por eso no puedo y que en una de las conferencias voy a recobrar la memoria de la lengua materna y le he pedido mucho mucho a ese universo que me lo devuelva he estado mucho en búsquedas en una de esas búsquedas fui a ver un psiquiatra era en la ciudad de México hay un lugar pues hay lugares muy lujosos y se llama Bosques de las Lomas es Lomas y y tengo un amigo que se llama Beatriz de la Vega que ella era hija del dueño de la corona y la conocí en la cárcel conocí a muchos personajes en la cárcel y me dijo te voy a regalar el psiquiatra y ella le dijo a mi amiga que yo iba por narcotráfico entonces mientras estábamos en esa sala lujosa escuchaba como una mujer decía que había ido mandado seguir a su marido que su marido le engañaba que era un hijo de su puta madre y que lo había mandado seguir y entonces ella decía que había ido ahí a curar el dolor de que el otro la engañaba y un montón de cosas decía luego una familia que habían metido a su papá por dinero por la ambición del dinero lo metieron a la cárcel a su papá y no lograron sostener que el señor era culpable de no sé qué pues después en el psiquiátrico y que se muere el señor en el psiquiátrico pues estaban las tres hijas que iban a ver al psiquiatra para que le resolvieran sus problemas pues cuando andé con el psiquiatra no sé cuántos dólares cobraba la sesión y yo como soy bien atrevida me meto donde no me llaman le dije me dijo el psiquiatra ¿por qué estarás aquí? le dije porque no recuerdo no sé cómo volver a mi lengua materna y no puedo hablar dialecto y agarra y se me queda viendo y me dice te voy a poner tu canción preferida y que me pone una canción de los tigres del norte que se llama contrabando y traición y ya que lo voy viendo dije este loco ¿por qué me pone esa canción? luego el diván estaba bien hermoso después de esa canción me puso una de de este de este paté de fúa ¿han oído? paté de fúa bueno me puso un montón de ritmos locos que yo no conocía luego me puso otro que se llama cultura cultura profética ¿la han oído? pues yo bueno que me van a andar yo escuchen a cultura profética es una ricura ese grupo de ahí que me pone a calle 13 yo ni el esquizofrénico no tengo familia porque maté a mi familia desayuno sería el con sangre y yo decía bueno este viejo está peor que yo de loco y de repente le dije oye yo creo que tu hermana no sé cuánto te va a pagar porque me diste sesión pero pues yo te puedo solucionar dos casos que hoy afuera una loca que manda a seguir a su marido y el hombre no le engaña la del perro es ella entonces me dijo ¿cómo resolverías el caso? mándala la chingada y este dile que que se vaya no sé a Timboc tú y que vaya a hacer servicio social porque lo que tiene demasiado tiempo para ser pendejada ¿y cuánto le cobro? lo que tú quieras pues al caso de las viejitas se lo resolví dile que esas se perdonen y que vayan a ver a su pobre padre allá a la tumba a ver que si se reconcilian con ellas mismas hijas de la chingada mandaron a su pobre padre que se muriera en el psiquiátrico y en un caso muy sonado ellas eran familiares de Emilio Álvarez y Casas un tipo que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el gobierno del distrito la vida me ha dado oportunidades tan locas que no he podido soy tan loca que no he podido resolver mi bronca de recuperar mi lengua materna y no la pierdas defiéndela como tigre y no te desculturices no te pongas otros trapos y sigue amando el teatro y dando amor porque tienes una vida hermosa Pablo ándale le toca hablar a Pablo bueno también tanto por compartir por lo que se despierta a mí me queda como resonando mucho la metáfora del espejo que ha sido tan nombrada en lo que hemos visto y también nombrada en las historias que nos han compartido y en estos reflejos que estamos hoy justo compartiendo nuestras historias de vida y que además el foro nos va a dejar detallar más los colores pero finalmente el vernos en los demás y ver que también nosotros somos aquellos que están incluso privados de prisión y que pudieron haber cometido lo más atroz y llevarnos a la humildad de la condición humana con lo que nos comparten es creo que también algo pues muy valioso y muy bello es algo que nos permite desnudarnos y en donde justo la herramienta del teatro pero además ese horizonte tan poético y es a donde quiero ir en donde la capacidad de embellecer la capacidad de también poetizar es una de las magias que como seres humanos en tanto atroces y destructivos también somos capaces de enaltecer pues nuestra condición humana y nuestra condición como seres vivos en este planeta y eso lo digo porque creo que también algo que anhelamos cuando buscamos en el arte el reconvertir el reflejar esas otras luces después de tantas oscuridades o claroscuros es poder vernos capaces de lo que juntos podemos también aportar en el embellecimiento y creo que la investigación social e incluso cada uno de los análisis políticos que hacemos también como en este centro de investigación no tendrían sentido si no los llevamos en algún momento a nuestra capacidad de llevarlos a otro espacio en donde toda esa gama de problemas que son tantos y somos expertos en definir pulir hipótesis problemas decimos incluso vamos a trabajar años en nuestro problema de investigación y luego uno se pregunta por qué dedicamos tanta energía humana a pulir un problema y creo que también podemos llevar a esa otra energía a enaltecerlas a través de la belleza que nos permite el arte con sus colores con su voz con la iluminación misma que hoy estamos aquí disfrutando entonces creo que la investigación social el arte tienen también ese objetivo el transformar y en esa transformación el permitirnos también que parte de esos reflejos y esos espejos de resistencia que tanto nombran los zapatistas también nos hagan ver que se resiste y se defiende el territorio a través del color y a través de la belleza entonces yo también les agradezco a todos por compartirnos desde su corazón esa belleza que no niega toda esa condición tan terrible que vivimos pero no nos debe también privar justamente de aflorar en el color Gracias Pablo y el taller Ah, el taller Ah, no tenemos que comer ¡Quédense todo! No, aquí está perfecto todo espacio vital es un espacio teatral no necesitamos grandes foros la calle la barraca aquí, aquí pues gracias muchachos de verdad quédense se van a divertir y van a sufrir también otro rato descansen aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!